Tú no has conocido nunca ni has visto jamás un espíritu malvado. No hay espíritus malvados. No, desde mi experiencia no. Hay espíritus que no saben que están perdidos. La maldad es un constructo del ser humano. Cuando un bebé nace, no nace con la maldad grabada ahí. Pero es de esta sociedad. En el otro mundo no hay maldad, es amor incondicional. Me encanta este estudio. ¿Te gusta? Me encanta. Yo quiero esto en mi casa. Es lo que quieres poner en tu casa. Sí, me falta una habitación. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Es decir, ¿tú quieres poner el estudio con qué fin? Yo como hago un programa de YouTube y hago programas de colaboraciones y luego un podcast que hago, no están montando, desmontando, mostrando. Ahora hago con un... ¿cómo se llama? Un Blue, USB Blue, pero esto tiene otra calidad. Pero tú en el estudio vas a querer llevar a gente... No, no, solo yo. Para ti. Sí, gente que esté por online, pero así no. ¿Y grabarte en vídeo y...? Sí, sí. Ah, bueno. Pero esto, al final, si tienes una habitación grande, lo puedes poner en una esquinita. Bueno, no, no tengo. Tengo una habitación pequeñita con unas literas, le pongo así delante un croma, una mesita así, que tengo ahí mi cámara, pero me falta esto. Cuando hago radio, pues quito todo, pongo el micro con el chisme ese, ¿sabes? Sí, el Reflexion Filter. Es que no sé, el Reflexion Filter era el nombre de la marca que conocía yo, pero sí como un aislante, ¿no? Sí, sí. Que pones alrededor del micrófono, así, en un semicírculo. Eso es, el micro está así y tú hablas así. Ah. ¿Y te gusta el tema de la divulgación y el tema de la comunicación? Sabes que yo estudié periodismo, pero no acabé. Sí. Y quedé en tercero ahí atascado. Yo tenía entendido que quería ser, que tú, desde adolescente, querías ser periodista, pero no sabía que habías empezado a estudiar. Sí, en tercero me quedé ahí atascado. Me pilló en un momento muy malo de mi vida. Yo quería venirme a Madrid. Sí. A hacer arte dramático. Y la pareja que tenía entonces me decía, no, Madrid, no, porque me vas a conocer a alguien y me dejarás a mí, no sé qué y tal. Hice de extra. A todo esto yo hacía escondidas consultas de tarot, de evidencia. Pero como escondido, porque a nadie en mi casa le gustaba ni nada, ¿no? Y pues eso. Al final dije, bueno, hice una película de Daniel Carpasoro. Ajá. Lo sacó por ahí. Y conocí a un tío que estaba en una radio local. Hicimos un proyecto, lo presentamos con 17 años. Y nos lo cogieron, empezamos a hacer un programa de una hora, luego de dos. Y dije yo, pues, me voy a ir a Madrid, voy a Bilbao, hago periodismo. Pero no era lo mío, ni estaba yo en un buen momento, ni nada. Y entonces me quedé ahí atascado en tercero de periodismo, ni para adelante ni para atrás. Y sobre qué era el programa, ¿qué hacías? Era un magazine, era un magazine que había de todo. Había un espacio de cotilleo, te hablo de año 95 por ahí. Había un espacio de cotilleo, había noticias de actualidad. Salíamos a la calle en directo, hacíamos una encuesta en directo. Sal a la calle, el pueblo pequeño te permite eso, ¿no? Sal a la calle y al que empilles ahí le preguntas cualquier cosa, tal. No sé, había varias secciones. Empezamos con una hora, luego dos y luego tres nos dieron, porque tuvo mucho éxito. Y dices que empezaste a estudiar y te plantaste en tercero. Sí, me quedé ahí. Intenté como, sabes, repetir varias veces en tercero, pero no. ¿Y qué es lo que...? Es decir, ¿no eras capaz de sacar adelante las asignaturas? ¿Te aburrías en clase? ¿No te concentrabas? ¿Qué es lo que te pasaba exactamente? Ya no estaba bien en mi época de mi vida. Ahora mirando atrás veo que tenía como una depresióncilla, ¿no? Y entonces pues me costaba, no estaba motivado, no me gustaba la carrera, no me gustaba cómo estaba planteada la carrera. No estaba yo bien, emocionalmente bien en esa época de mi vida. Entonces pues nada de lo que hacía me llenaba, ¿no? Entonces iba a clase, la mitad de veces no iba, ¿sabes? Mal, estaba mal. Emocionalmente me encontraba mal. Y ya en aquel entonces tú tenías capacidades mediúmnicas. No sé, se estaría bien dicho así, capacidades mediúmnicas. Yo ya hacía consultas ya, escondidas, de mis padres, de mi pareja, de todo el mundo, de mis compañeros de piso. Yo iba a estudiar por la mañana, mis compañeros de piso, por la tarde. Entonces a la tarde me hacía consultas. De repente algún día se presentaba alguien, no, estaba aquí. Y al final tuve que decírselo. Ya. Sí. ¿Y tenía algún tipo de relación esos poderes con el hecho de que estuvieses mal, de que estuvieses atravesando algo? No, no, no. Yo estaba mal porque yo tenía una crisis de identidad, no me sentía útil, no me sentía válido, no me sentía querido. Tenía una pareja que era una relación totalmente disfuncional. Yo tenía la autoestima por los suelos. Será más una cosa mía de tristeza profunda. Bueno, quizás podía ser, ¿no? Que yo soy adolescente y luego adulto joven y me siento un bicho raro y siento que no encajo en la sociedad y siento que no me acepta nadie y tal. ¿Sabes? Y entonces eso seguramente colaboró. No en los dones, sino en que yo pienso que nadie me va a aceptar, que yo no quiero tener esos dones, que lucho contra ellos. Pero a la vez estoy haciendo consultas como supuestamente de tarot, pero yo no sabía leer el tarot. Lo aprendí después. Bueno, hice algún cursito, pero yo no sabía leer el tarot. Y, bueno, estaba mal, mal, emocionalmente mal. Y el tener esas facultades... Eso me ayudó. Es lo que te iba a decir, ¿no te puede ayudar de algún modo cuando...? Me ayudó, me ayudó mucho a... Pero ¿sabes qué pasa? Los dones te dan muchas veces la intuición de por dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer. Luego otras cosas que le hagamos caso. Yo era un joven que tenía muy poca autoestima, me valoraba poquísimo, era muy influenciable. Toda la pareja que tenía entonces me decía, no, pero tal, cual. Y yo decía, ah, pues vale, pues tienes razón, tendré que hacer lo que me digan. Y como que no seguía ese instinto, ¿no? Pero mi instinto era irme. Yo desde muy pequeñito... Bueno, muy pequeñito sí, con 12, 13, 14 ya me quería ir. Mi madre vivió en Glasgow, entre el año 57 y 61, y yo le decía, llévame a Glasgow, llame a alguno de tus amigos, que me metan ahí en su casa. Intenté ir de au pair para recoger frutas. No funcionó, tengo... De hecho, cuando me fui a Canadá, que luego me fui a Canadá en el 2004, yo me iba a ir a Londres, porque tengo familia allí. Me iba a ir a Londres, me dijeron, tú ven aquí, ves si te gusta, ves si te apetece, y luego ya, pues te buscas un trabajo, te independizas, pero vienes con nosotros. ¿Sabes de la guerra civil que acabaron allí? Y al final me fui a Canadá, ¿no? Y eso es lo que me dio como esa sensación de, vale, estoy en mi sitio, estoy haciendo lo que he venido a hacer a este mundo. Yo he sentido un gran vacío, una sensación de no pertenencia, una sensación de que no estaba valorado, de que no estoy haciendo en la vida lo que he venido aquí a hacer a este mundo. Sufrimiento, pero no los dones, pero claro, sí, por un lado, mi familia no lo entiende, o yo pensaba que no lo entendería, no lo sé. Cuando hablaba de algo va a ocurrir o algo va a pasar, la reacción era miedo, 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 miedo. Vamos a rezar, vamos a rezar. No miedo de mí, pero sí tenían miedo de que los espíritus me hicieran algo, de qué dirá la gente, ¿sabes? De cómo reaccionarán. Luego, pues no tenía yo mucha autoestima. No, emocionalmente estaba muy perdido. Y esas señales que tenía yo de esos dones, pues igual no le hacía caso tampoco. Y porque yo desde siempre quería irme, pensaba en Inglaterra, pensaba en Escocia, por las referencias que tenía. Y pues yo sabía que tenía que irme a algún otro sitio que fueran un poco más abiertos, que pudiera desarrollarme mejor, y que donde estaba no iba a poder. Pero bueno, al final fue así, ¿no? Y periodismo lo hice, que no lo terminé por eso, porque me quedé ahí atascado por todo. O sea, era un esfuerzo. Yo, pues al final tenía muchas de las cosas que se ven en una depresión, ¿no? Que no me levantaba de la cama, no comía, no salía. Les engañaba a mis padres, decía, sí que voy a clase, pero no voy a clase. Alguien venía a una consulta y decía, uff, me cuesta, me tenía que levantar. Una infelicidad muy profunda. Sí, intenté estudiar, ¿cómo se llama? Traducción e interpretación de idiomas. De todo, de todo. ¿Y ese estado anímico no influía en tus lecturas? No, no. Era el único momento en el que yo era súper feliz. De hecho, es que te dan un chute de energía. Cuando yo me conectaba, que yo no sabía ni lo que era un medio, ni lo que era la palabra mediunidad. Pero cuando yo me conectaba, era una euforia, una alegría. Cuando veía a la gente que se iba contenta, cuando veía a la gente que lloraba de felicidad, que me daba las gracias, era como, guau, ¿sabes? Esto es lo que quiero hacer. Pero lo que no sabía es cómo lo iba a poder hacer. Yo lo hacía usando el tarot, ocultando, ¿no? A mí mismo y a otros, porque en realidad no era tarot, porque yo no sabía leer el tarot. Pero era un escudo, esto es más aceptado, esto lo van a entender mejor. Era como una protección para mí. Pero no sabía cómo llevarlo eso a la práctica, cómo lo van a entender. Claro, tú dices que utilizabas el tarot para enmascarar que la realidad era que venían personas fallecidas a dejarte mensajes. Y te parecía que era como más aceptable o digerible, lo que te estoy diciendo lo veo en las cartas y no me lo está diciendo tu abuela que la estoy viendo. O no, puedo decir a través de las cartas, conecto con una señora que se llama Carmen, pero me dice esto. Pero no soy yo, son las cartas. La cuestión es que yo aprendí a leer la baraja española cuando yo tenía 14 años y la leía. Primero entre amigos, primero en la familia, me llamaban. Nosotros un domingo sí, domingo va y viene, nos juntábamos en el caserío de mi madre y muchísima familia. Que si es el aniversario de no sé quién, la comunión de no sé cuándo, ese cumpleaños de no sé qué. Porque somos muchos, nos juntábamos muchos. En el comedor de los mayores, en el postre, era como que venga Mikel y que lea aquí las cartas. Entonces yo miraba las cartas así y hacía lo mismo con el tarot. Me ponía con el dedo a hacer así encima de la carta y yo veía cosas o personas o me venían nombres, sensaciones, alrededor de esa carta o alrededor así de la persona. Entonces yo le decía, tú, te falta el dedo pulgar del pie derecho. Eso es donde lo ponía, aquí. Yo decía, aquí. Porque lo que me pasó es que cuando al principio me empecé a abrir, empecé a decir, yo leo las cartas. Y yo no sabía la palabra medium. Yo decía, a mí me viene una fuerza, decía. No, mi abuela decía, el Espíritu Santo. No lo sé. Yo no sabía lo que era un medium. Entonces yo decía cosas que cuando ocurrían, yo me culpaba que habían ocurrido, pero yo había dicho que iban a ocurrir, ¿no? No sé quién va a morir o vas a perder el trabajo o tu hija, no sé qué. Porque yo decía, bueno, si yo no lo hubiera dicho, eso que ha sido malo, que parece que escuchas más lo malo que lo bueno, pues no hubiera ocurrido. Entonces lo intenté dejar y me pasé al tarot. Por eso, porque digo, va, si yo hago tarot, hice un cursito como de 15 días. Si yo hago tarot, socialmente es como más aceptado, ¿no? Que las personas lo entienden más, lo aceptan más. Da menos miedo, ¿no? Claro, da menos miedo. Y además era como, pero ahí no conseguí lo que yo quería, conseguí todo lo contrario. Yo quería pasar desapercibido. Es como una incongruencia, ¿no? Yo no quiero ser medium, pero no puedo dejar de hacer esto porque es como una fuerza que me lleva a hacer eso. Y me pasó que, pues, 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 me hice más famoso que la Chelito en todo mi pueblo porque, claro, en la adolescencia todo el mundo quiere saber sobre el amor y yo les leía las cartas sobre el amor. Y, no sé, era como un caballo que se me desbocaba, ¿no? Que se me escapaba. Entonces era como, yo no quiero, pero no puedo vivir sin ello. Pero no quiero que me digan esto porque esto es malo. Yo estoy haciendo sufrir a la gente. Entonces voy a decir que es tarot, aunque yo no sabía leer tarot. Me pasó luego, más adelante, con 18 o 19 años, intenté, dije, voy a estudiar tarot. Venga, voy a estudiar. Ya que utilizo el tarot, me estoy haciendo algunas consultillas. Y, bueno, de gente así, medio conocida, pero que venían, quizá a la semana venían cuatro o cinco personas. Voy a darle algo de calidad. Voy a hacer tarot. Y me apunté a un curso que yo iba a entrenar a ese curso y siempre llegaba media hora antes que el resto de alumnos. Éramos tres alumnos. Y la profesora, la maestra, se supone que se me está oyendo, se va a reír, me pedía que yo le leyera a ella las cartas. Sin yo saber leer ni una sola. Agustina se llama. Porque ella me decía, con la intuición tan bárbara que tú tienes, y ella tenía un problema con su marido, una herencia, un no sé qué, y ella me pedía a mí que le leyera las cartas. A veces, si mis compañeros no venían, no estudiábamos, no hacíamos clase de tarot. Estaba yo ahí leyéndole a ella. Eso siempre me ha dado que pensar, porque ya era una señal, ya eran los espíritus que me estaban diciendo, tú por aquí. Pero claro, yo nunca realmente aprendí, hasta que fui mucho más mayor, a leer el tarot. Me pasaba como con las cartas de la baraja española. Yo miraba así, me ponía así a hacer así con un dedo, encima de la carta, y ahí venía información que yo veía o en mi mente, o visualmente fuera de la carta o alrededor de la persona. Entonces, ¿eso dónde lo pones? Digo, pues aquí. O sea, tú nunca leíste cartas. No. O sea, siempre fue una excusa. Sí, sí. Ya más adelante, más mayor, con casi, no te voy a decir 30, pero 20 y muchos. Ya hice el tarot, ya lo estudié como Dios manda. Pero bueno, nunca hice tarot. Es que tú, ¿para qué lo necesitas, no? Si tú ves, o te llegan esos mensajes directamente. Claro, claro. Y fue el tarot, pero podía haber sido la bola de cristal, los pozos de café, la numerología, podía haber sido cualquier cosa. Porque ahora me doy cuenta que cuando yo ponía la atención en ese dedo, en ese movimiento, es cuando me venían cosas. Yo, por ejemplo, ahora, cuando hago consultas online, tengo así papel, polígrafo, me pongo a garabatear, cualquier cosa. Y al crear ese movimiento, es cuando me empieza a venir la información. ¿No? Cuando hago las consultas presenciales, siempre tengo en la mano algo. El tarot, que lo muevo, una bola, una bola de esas de anti-estrés. ¿Pero y para qué tienes cosas en la mano? ¿Por qué? Porque así es como me viene la información, con tu voz y con eso. Si no tengo nada, pues muevo las manos, las rozo así, la una contra la otra. Y con la edad, ya lo estudié, que nuestra mente racional, nuestra mente lógica y matemática, necesita entretenerse en algo. Entonces, cuando tú creas un movimiento, así automático, donde no tiene que haber una inferencia, donde no hay un proceso cognitivo complejo, pues ahí se entretiene en eso esa mente y ahí puede venir a jugar la mente intuitiva. Por eso muchísimas veces te vienen cosas, soluciones a problemas, cuando estás fregando, cuando estás planchando, cuando te estás dando el champú, te habrá pasado a ti, ¿no? Te estás dando el champú, y dices, ay, va, tengo que hacer esto, tengo que llamarle a jugar tal. Porque es ese proceso, es como que parte de tu mente, en este caso la parte racional, se entretiene en ese movimiento. Y ahí hay más espacio para que pueda salir la mente intuitiva a jugar. De hecho, yo hoy me estaba fijando porque iba a venir aquí, y antes de venir aquí he tenido una rueda de mensajes, ¿no? Pues yo estoy siempre, muevo las manos... ¿Qué es una rueda de mensajes? Bueno, una rueda de mensajes es, se juntan varias personas, hacemos una pequeñita meditación de inicio, y cada persona retiene un mensaje de sus seres queridos, de quien se quiera presentar, ¿no? Entonces, me estaba fijando, porque digo, porque venía hoy aquí, no estaba más atento, y me he fijado eso, que siempre muevo el pie, o, o, ¿sabes? Acaricio una mano contra la otra, o muevo así los dedos, o los floto contra mi pantalón, porque así la mente se entretiene en eso. Esa es una técnica muy buena, y vemos que muchos mediums dibujan, garabatean, escriben... Yo tengo otra teoría respecto a lo que has dicho, de soluciones a problemas, o simplemente alarmas que te saltan, recordándote que tienes algo que hacer cuando estás aplicándote champú en el pelo, duchándote cuando estás planchando, y es que vivimos hiperestimulados. Entonces, esos son momentos en los que no tienes ni el teléfono, ni el ordenador, ni nada, que esté secuestrando tu atención. Parece que no, pero son esos breves momentos. La ducha, si estás haciendo un trabajo puramente manual, como puede ser el de la plancha, esos son pequeños oasis en el día a día para la cabeza, para que ella, pues no sé cómo decirte, como si a un perro le sueltas la correa y le dejas que correte. Se echa a correr. Claro, pero esa es la combinación, yo creo que de las dos cosas. Por un lado tenemos ese oasis, y por otro lado has creado ese movimiento automático. Yo se lo digo mucho a mis alumnos, cuando muchas veces están bloqueados ahí y en un ejercicio no les sale, les digo, crea esto, haz esto, y crean ese movimiento, hacen eso, y empieza a funcionar. Sí, cuando doy clases, por ejemplo, es muy distinto que yo doy clases en España, en Colombia, en Canadá, o en Alemania. Yo doy clases en Alemania y pensaba, ¿no? Alemanes, cabeza cuadrada. Pues no, y que no se me ofenda, si hay algún suizo alemán escuchándome, que no se me ofendan, porque lo más difícil de trabajar para mí han sido los suizos alemanes. Porque son aún más cuadrados en ese sentido que los alemanes. Se ponen a pensar, ah, entonces este ejercicio que tú me has dicho que lo hagas así, pero alzado, funciona porque entonces hay que, este sistema que ocurre, tal, pero si yo hiciera esto, otro no ocurriría, porque no sé qué. Y les digo, a ver, no pienses, hazlo, ¿no? Es como que yo te digo, chuta el balón y tú te pones a pensar de qué material está hecho el balón y con qué fuerza lanzas la pelota y la patada y la inercia de la tierra. Eso no ayuda en el ejercicio, ¿no? Y son los más difíciles que he tenido por eso, porque todo lo tienen que estudiar y analizar. No se puede generalizar, a ver qué. Yo soy así, soy gallego y soy como, estás diciendo tú, tengo que entender todo al milímetro y por qué tengo que hacer y qué otras posibilidades habría. Sí, he contestado que sí, pero entonces si hubiera contestado que no y tal, es que si no haya pasado, ¿no? En Colombia yo les digo, venga, vamos a hacer este ejercicio, pim, pam, pum, se ponen a hacerlo. En Alemania, explico el ejercicio, como un bebé, hay 30 hojas, en la hoja segunda, vamos a hacer esto, pa, 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 no queda nada para explicar y cuando dices, hay preguntas, ves, diez manos levantadas, dices, pero bueno, si el ejercicio son cinco minutos y me estoy tirando explicando 45, pero bueno, ya me he relajado, ya he entendido que es así y que lo necesitan así, ¿no? Pero a ellos, con ellos, es algo que me ha funcionado mucho, con estos suizos, o cuando me encuentro a veces gente que es más racional o gente, no solo suizos, en España también hay, en Latinoamérica también hay racionales, ¿no? Pues igual les tapan los ojos, les vendan los ojos y entran como en esa oscuridad, no solo cerrar los ojos, vendarles para que estén en una oscuridad completa, que puedan ir para adentro, hacerles que crean ellos ese movimiento automático, con las manos, con la pierna, que dan garabatena, y lo tengo comprobadísimo que funciona, pero yo creo que es la mezcla de las dos cosas, lo que tú dices, más el proceso ese del pensamiento automático. ¿Y cuál es la diferencia entre un médium, un adivino, un brujo? Porque yo no lo sé. ¿No? Bueno, bueno. Entre médium, adivino, brujo, o sea, tengo más claro que el médium es un canal, ¿no? Eso sí. Conexión entre, no sé cómo decirlo, este plano y el otro, el más allá. Es como decirme, periodista, yo qué sé, periodista deportivo o colaborador tertuliano. Tertuliano. No, no sé. Hay mucho tertuliano, que no es periodista. Sí, 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 por supuesto. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Nosotros no somos adivinos. El adivino, pues como dice la palabra, te va a adivinar. Y muchas veces, no lo sé, pienso yo, que se fijan mucho en tu lenguaje corporal, en ser gordito, ser delgado, ser mayor, ser joven. Un poco como el mentalista, ¿no? La serie que había. Y pues te adivinan cosas, pues te adivinan cuántos hijos tienes, un poquito tu personalidad, tus rasgos cualitativos, ¿no? De tu personalidad. A eso nosotros le llamamos, perdón, a eso nosotros le llamamos lectura psíquica. Es decir, yo, con los dones de mi mente, de mi órgano cerebral, hago una lectura de las características generales de tu persona. ¿No? Eso sería un adivino. Pero la, perdona, pero el adivino predice el futuro, predice el futuro, ¿no? No, adivina. Bueno, adivina, pero sería más adivinar cuántos hijos tienes. A mí me dicen, es que me has adivinado todo. Y digo, es que yo no adivino. A mí me cuentan. El adivino hace como un juego y dice, bueno, serán tres, serán cinco hijos, voy a decir tres, porque lo que sea. Perdón, ¿eh? Sí. Y es más, eso que va como adivinar, ¿no? La lectura psíquica nos habla de esa especie de lectura de la persona, de las características generales. Un vidente sí, o un clarividente sí, ya te va a decir cosas de tu futuro. Si quieres adivinar tu futuro. Realmente, tal y como me lo estás poniendo, el adivino es un timador al final, porque es alguien que te, que evidentemente a ti se va a vender como que tiene poderes, pero al final lo que te está haciendo es una lectura psíquica en base a, pues eso, una serie de parámetros, va intuyendo, deduciendo cosas, o lanzando piedrecitas a ver si acierta. Claro, fíjate, por eso, a mí no me gusta preguntar. Yo parte de, enseño a todos mis alumnos así y parte de, muy importante de mi enseñanza ha sido no preguntar. Yo te digo a ti, te digo, mira, que hay un hombre que trabaja, se dedicaba al mar. Un hombre, cultivaba el mar, iba a decir, pero no, un hombre que trabajaba la mar y le vio con sus redes, le vio con una especie de boina, tal. Pero yo no te pregunto, ¿hay un hombre en tu familia que trabajaba en el mar? Ya. ¿No? No preguntamos. Siento que en este momento estás en un proceso de cambio. Pero que tú no preguntes, tú me dices eso y yo te voy a ir. Vas a ver en mi cara si asiento, si niego, o si tengo un gesto más de escepticismo, un gesto más de sorpresa, de como, o sea, quiero decir, puedes leer también sin la necesidad de preguntar simplemente lanzando posibilidades y viendo cómo respondo yo mi comunicación no verbal o la verbal, porque hay quien directamente diría, ah, pues sí, pues sí. Claro, siempre necesitamos, en mi caso al menos, el sonido de la voz como un agarre, ¿no? Como el faro en el mar que te ayude como a llegar a puerto. Pero no quiero que me desvelen cosas. Yo la primera media hora en mi consulta te voy a hablar yo, no creo que me digas nada. Y cuanto menos sepa de la persona, mejor, ¿no? Y es muy distinto decir, veo que tienes una hija y te va a venir otra hija o a preguntar, oye, ¿tú tienes una hija? Entonces tú me dices que sí, yo te digo, claro, es lo que yo veía. Ya esa evidencia ya no tiene ese valor adivinatorio, ¿no? Entonces, un medio no es un adivino, nosotros no vamos a adivinar, si sale, pues sale, ¿no? Pero no vamos a adivinar cuántos hijos tienes, de qué marcas tu coche o a qué te dedicas en tu trabajo. Lo que venimos a hacer es hacer de puentes entre una persona que ahora vive, pero no vive físicamente aquí y vive en otro lugar. Y perdona, y tú que vives aquí en este otro lugar. Hacemos de puente y traemos paz de corazón para hacerte saber que están bien o no, depende, lo que sea, que te están ayudando, que están contigo, dónde están ahora y traer muchas veces cierres, sanaciones, terminar procesos, ¿no? El adivino para mí es muy parecido al mentalista, lo que decías tú, el brujo, pues muy bien, no sé yo tampoco lo que es, me imagino que es aquel que hace rituales de cortar caminos y de abrir caminos y velas de esto y velas de... No lo sé. Es que ¿sabes por qué te digo esto? Porque en este podcast estuvo Paloma Navarrete, que nos dejó hace... Es una persona interesantísima, yo me lo pasé muy bien charlando con ella y yo tengo un lío al respecto de qué era ella, porque ella, por un lado, era medium y los programas en los que colaboraba, si mal no recuerdo, la llevaban a casas o a lugares donde había pasado alguna desgracia y ella conectaba con los antiguos habitantes, con los habitantes fallecidos de esa casa que le contaban la historia, hablo de memoria. Pero luego también, a mí, por ejemplo, me decía que veía que había avisado a alguien de no cojas el coche este día porque puedes tener un problema. Claro. Ese tipo de cosas también, que eso al final es predecir el futuro. Si coges el coche... Eso es, es evidenciar. Tenemos que tener claro que hay dos planos en los que nos movemos en el mundo adivinatorio, ¿no? El plano horizontal y el plano vertical. La mediunidad corresponde al plano vertical. La información, si quieres decirlo así, viene de arriba. Hay un espíritu, hay un guía, hay alguien que da la información. Yo no doy, yo no recibo la información, yo no pesco al espíritu ni pesco la información. en el plano horizontal está la lectura psíquica, está la lectura de auras, está la evidencia, la crevidencia, todo eso. Y son como dos edificios, perdón, dos niveles del mismo edificio. Puedes llegar al primero y quedarte en la evidencia o puedes llegar al segundo y una vez que estás en la mediunidad ya has pasado por la primera. Es decir, todos los médiums son videntes, algunos sean clarividentes, otros sean clarisentientes, otros sean clariodientes, pero la evidencia, el don de adivinar el futuro, aunque no me gusta esa palabra, el don de predecir el futuro, lo tenemos todos los médiums, pero no todos los videntes son médium. Es como un grado doble, nosotros hemos hecho un grado doble en derechos económicas, pero habrá abogados que no tienen económicas y habrá gente que ha hecho ADE que no sea abogado, pero los médiums englobamos los dos, como una muñeca matriusca rusa donde has ido poniendo otra muñeca más y otra muñeca más. Entonces el vidente, el clarividente, que puede hacerlo con un instrumento como las cartas, como una vela o como yo que sé, los pozos del café, o puede hacerlo sin nada, pero ese es un nivel y un paso más allá, ¿no? Sería el, ya el médium, ¿no? Eso es, ¿te ayuda o no? No sé qué decirte. Entonces, Plállamán Navarrete era una gran médium, pero como médium también era vidente, pero habrá otros videntes que ahora no me ha... Y tú eres vidente, también. Claro, todos los médiums son videntes. ¿Y cómo lees el futuro tú? Quiero decir, el, por un lado eres un médium que es un canal para que se comuniquen con sus seres queridos, familiares fallecidos, conocidos, fallecidos de la persona a la que tratas, pero la lectura, o sea, la evidencia va por otro lado. Puede ocurrir que el espíritu te diga cosas, por ejemplo, que a mí me ha pasado, tu marido te engaña con otra. Me salió el padre de una mujer que era muy mujeriego que avisó, tú veo a tu hijo fuera del matrimonio, que luego se descubrió que era verdad, y le avisó a la mujer, y tu marido es como yo, te engaña con varias mujeres. ¿No? O puede decir el espíritu, cuidado no coges el coche, cuidado no coges el tren. A mí... Perdona, pero son cosas diferentes, porque si yo te digo que tu marido te engaña con otra, yo te estoy hablando del presente porque lo estoy viendo. Se supone que ese espíritu ha visto al marido de esta mujer. pero también me ha pasado a mí, por ejemplo, tu hijo va a hacer la quebrantahuesos el año que viene, va a tener un accidente muy malo, pero no le va a pasar nada. Que me lo dice el padre o el abuelo, no sé quién. El espíritu, esa es una de las cosas que a la gente le cuesta entender. Nos ven desde arriba, como si estuviéramos mirando un hormiguero, con todos los canales y todas las posibilidades que tenemos de llegar a un sitio o a otro. Y nos van a ir dando pistas que nos pueden ayudar y muchas veces advertencias muy claras. Otras veces puede ocurrir que yo, como vidente, sienta algo o vea algo que ya no me lo dice un espíritu, pero que lo percibo, ¿no? Pues veo, yo soy muy visual, hay médiums que son más visuales, otros son más auditivos, más sentientes. Yo en mi caso soy muy visual y puedo ver una advertencia de, pues eso, con lo que decías tú, no cojas el coche, yo puedo escucharlo. Pero eso es yo con mis dones. Entonces, ahí, por eso te decía, tenemos el plano vertical o el plano horizontal. Podemos tener la información que nos la da mayormente un espíritu, pero también existe la otra vertiente simplemente de los dones. O sea, y los espíritus tienen acceso al futuro de la gente entonces. Claro. Otra cosa es que les hagamos caso. Sí. Yo vivo así, hago caso a todo lo que me dicen los espíritus. Y si alguien me dice esto no o esto sí, yo vamos a pie juntillas, hago caso, porque ya sé que el espíritu nunca se equivoca. Otra cosa es que yo reciba con la evidencia un símbolo y yo lo tenga que interpretar. Eso es distinto. Y tú cuando estabas atravesando esa depresión y esa crisis de identidad no podías pedir ayuda a los espíritus de ayudadme porque no tengo un propósito en la vida, porque no sé qué hacer, porque no sé dónde ir. Claro, lo hacía, pero estaba tan, como decías tú, tan lleno de ruido mi cabeza que no escuchaba, que no hacía caso. Y luego están ahí las señales, ¿no? Que me decían vete a Madrid, vete a Londres, estudia esto, llevaba, yo conocí a Marilyn Rosner en el 2003, llevaba desde el año 98 que todos los veranos quería verla, quería verla, quería verla y una voz sencilla me decía tienes que ir a verla, tienes que conocerla, tienes que conocerla y no hacía caso. Se me pasaban las fechas, me autoboycoteaba, entonces siempre tenemos una parte también de libre albedrío, ¿no? De que uno, bueno, tiene que seguir esas señales, el tren viene pero tú tienes que hacer el esfuerzo de montar en el tren, luego no vale decir que no hay tren, que el tren nunca llegó. No, entonces yo claro que pedía ayuda, pedía muchísima ayuda y muchas noches lloraba desconsoladamente de, ¿qué hago aquí? ¿quién soy? Nunca tuve la idea de quitarme la vida, jamás, jamás, pero sí me iba al campo, hablaba mucho con los astros, con el mar, con la montaña, con el sol, con los animales, con los árboles, que eso es algo que lo he hecho desde niño, pedía ayuda, pedía ayuda a las noches, dentro de mí, dentro de mi ser, yo ya sabía lo que tenía que hacer, empezando por dejar esa relación, pero los miedos, el que dirá, la costumbre, el del, claro, cuando tú estás mal, y estás en depresión, ni tienes una autoestima tan pequeña, tú crees que los demás son todo y tú no eres nada, entonces lo que digan los demás va a misa, porque en realidad les has otorgado un poder, ¿no? Sí, y luego está también, me imagino, en tu situación el temor a la soledad, ¿no? Sí, la edad también, que era un chavalillo, hoy en día hubiera actuado muy diferente, ¿no? Y cuando, has mencionado a Marilyn Ross Rosner, para que la gente lo sepa, es una medium muy importante que te acogió bajo su ala, ¿no? Y fue quien te instruyó, entiendo que tú tienes, tú en aquel entonces tenías unos poderes y ella lo que hace es refinarlo. Eso es, ella me secuestró directamente, ella es mi tía canadiense, de hecho, cuando hemos entrado aquí, ella me estaba, venga a llamar, ha descubierto lo que es el WhatsApp, mira, no, no era ella, ha descubierto lo que es el WhatsApp y está, venga a llamar, y bueno, tenemos una relación súper bonita, ella decía, es mi sobrino adoptivo, ahora se le olvida decir la parte esa de adoptivo, y la gente dice, ah, o sea que, claro, tú no te has pedido, me dicen a mí, no te has pedido a Rosner, porque claro, como ella se casó, cogió el apellido del marido y yo ya no sé ni qué decir, ella dice, claro, claro, no, es que el don está en la familia, nos dicen, ¿no? Entonces ella, yo llevaba años que una compañera, un compañero de piso me decía de ir a verla, y yo, sí, ya iremos, ya no sé qué, tal, lo iba dejando, lo iba dejando, lo iba dejando, hasta que una amiga me llamó, oye, ¿queréis ir? Y he cogido entradas y tal, y ya estaba como atado, ya no te puedes escapar, pues ocho o nueve años que estuve yo ahí saboteándome, boicoteándome, ¿no? Así, con eso como con otras muchas cosas, y ella me vio y dijo, tú tienes un don, tienes un don sin desarrollar, yo te animo, no, no, yo te invito, se tenía que ir corriendo, me escribió su email, su teléfono, en un folleto de publicitario del evento en el que estaba, se fue corriendo, mientras se fue corriendo, se daba la vuelta, ven, ven, llámame, llámame, no me olvidaré, no me olvidaré de ti, y eso era agosto, en abril ya estaba yo allí. ¿De qué era el evento? Era un evento que se hace todos los años en San Sebastián, de una feria de esoterismo, donde ella era la estrella invitada, ¿no? Y yo llevaba ya años de que me decían, tenemos que ir. O sea, ella va como estrella invitada todos los años. Sí, 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 y la había visto con 16 años en Antena 3, ya sentí una conexión especial, estuve viéndola como en la tele como 15 minutos, y para mí fue como un segundo. Ya cuando la vi, sentí una conexión con ella, sentí que yo tenía que conocerla, sentí que ya la conocía de antes. Cuando yo la conocí a ella, me dijo algo así como, por fin has llegado, te estaba esperando. No, menos mal que has llegado, te estaba esperando. Me dijo, tú tienes un don sin desarrollar. Te animo a que vengas aquí conmigo a Canadá, a mi centro, durante seis meses, a un año, para desarrollarlo. Y me fui y estuve dos años y medio. Y volví porque ya no podía pedir más visados, ya no podía alargarlo más, ya no, sabes, ya no podía, no tenía dinero, el dinero se me acabó al cuarto mes. Mis padres no podían, no podían ayudarme. A veces mis amigos hacían coletas, uno ponía 20 euros, el otro 30, el otro 15, me lo mandaban y como el dólar canadiense estaba bajo frente al euro, pues eso me duraba varios meses, ¿no? ¿Y qué es lo que te enseñó ella? Bueno, ella tiene allí una escuela, entonces, no solo era ella, yo vivía en la escuela, en la tercera planta, entonces era 24 horas porque los amigos que tenía eran todos de este rollo y cuando quedábamos, quedábamos para compartir, para hacernos consultas los unos a los otros, o sea, no es solo ya la clase, sino que era todo lo demás también, ¿no? Todo el entorno también. Teníamos clases con ella y con otros profesores de media unidad, teníamos clases de todo, de religión comparativa, de shamanismo, de un montón de cosas, ¿no? Y ella y su marido te iban guiando, ¿no? Pues tú viste a esta clase que te va mejor esta que la otra, porque había de todo, de Kabbalah, de todo, talleres en el fin de semana y uno de los, uno de los, de las clases que más me impactó, más me gustó y más aprendí fue con un hombre que se llama Bobby, que era los miércoles y hacíamos media unidad. Básicamente, nos poníamos en un círculo y le hacíamos una meditación y a ver qué pescáis, a ver qué veis, ¿no? Yo me sentí allí el primer día y empecé a ver una ciudad de Estados Unidos que se llamaba en un nombre en francés, ahora no me acuerdo, como era Richelieu o algo así, no me acuerdo y yo decía, no puede ser, me viene en francés porque como estoy en Montreal y esto es francés y no, era en Estados Unidos, en Estados Unidos y un acontecimiento que pasó en esta ciudad, en este lugar, pues resulta que sí, que había, que existe esa ciudad en Estados Unidos. No, no me acuerdo, creo que era Richelieu pero no estoy seguro que, no me acuerdo, era un nombre en francés muy característico y resulta que la persona que tenía yo enfrente tenía que ver con esa historia, tenía que ver con su familia, con ese lugar y todo eso, ¿no? Y yo con mi inglés medio roto intentaba explicar aquello, ¿no? Entonces me enseñó todo ella y el equipo de ella, ¿no? Primero a confiar en mí, yo crecí como persona muchísimo, muchísimo. Me involucró o me enseñó el camino del yoga que al empezar a hacer yoga dejé de tener asma, crisis asmáticas, alergias, todo y mi postura cambió y mi actitud cambió también. La mente se ordena más y luego entre los profesores y su marido y ella, además de darme esa seguridad en mí, pues me enseñaron cómo es un espíritu, qué es realmente del espíritu, qué es de la mente, cómo lidiar, ¿no? Con un espíritu, tú imagínate como un como un toro salvaje que tienes que tomar y tienes que aprender a dialogar con él y a saber cómo traer esa energía, cómo conectarte con esa energía, que no te afecte y no te acabes tú enfermando, ¿sabes? cómo abrirte a ellos, cómo recibir ese mensaje, cómo dar los mensajes, algo que es muy importante que la gente muchas veces no sabe de cómo hablar, cómo dar un mensaje, ¿no? En lugar de decir vas a tener un accidente, puedes decir si sigues así te va a pasar esto o puedes decir veo la posibilidad o es muy probable que, ¿no? pero sin sentenciar, sin enjuiciar a la gente. O sea, cómo dirigirte a la persona a la que le estás haciendo la transmisión del mensaje. Sí. Porque dices que también te enseñó a cómo dialogar con los espíritus. Sí, claro. ¿Y por qué cómo tienes que dialogar con ellos? Claro, es que en mi caso se me ponía muy cerca, muy cerca. Imagínate aquí donde tienes el micrófono se me ponía ahí el espíritu y yo terminaba muy mal, casi sin energía castañeteándome los dientes con muchísimo frío. Daba igual si estuviera al lado de un fuego que yo estaba congelado y no podía continuar. Entonces, es algo que no te deja avanzar en tu vida, ¿no? Es algo, hay algo que se llama mediunidad mental, ¿no? Que tú lo ves en tu mente o lo ves a través de tus capacidades, pero lo ves tú, ¿no? Y otra cosa es la mediunidad física que es cuando tú produces o, perdón, el espíritu produce o el espíritu produce a través de ti fenomenología que no solo tú, sino que todo el mundo puede ver como que yo que sé, se caiga un vaso o se congele un agua o se levante una silla. Esas cosas me estaban pasando a mí. Yo no tenía ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, claro, al final fue una mili, yo no hice la mili que me libré por arma y fíjate, ahora ya ya dan las espirometrías estupendas ya siempre, pero esa fue mi mili particular, ¿no? Mi servicio militar obligatorio y me hubiera quedado, ¿eh? Yo me vine porque me tenía que venir, tuve muchas señales que me mandaban para casa, pero si yo hubiera conseguido un visado, un trabajo, una manera de mantenerme allí, no hubiera venido, me hubiera quedado ya. Pero entiendo que era mi misión venir y que tenía que venir y que tenía que hacer aquí también un trabajo, ¿no? De divulgación. Y tú para estas, para hacer estas conexiones, para contactar con los espíritus, ¿abres tú la puerta? Quiero decir, ¿tú estás comiendo en un restaurante y ves algo o no? Tienes que, pues como tú dices, ¿me tengo que sentar delante de ti, hablar un poco, frotarme las manos? No, 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 no. Eso es un canal que está abierto siempre. Con la práctica y con la edad yo he aprendido a desconectar. Y a veces se me hace el caso porque como dices tú, en el restaurante puedes ver espíritus. Ahora estamos haciendo aquí un evento en esta ciudad, en un edificio que tiene mucha solera, es muy antiguo y yo veo gente por la calle y por allá, pero yo no hago caso. Yo me pongo así como un caballo, con no sé cómo se llama, así a los lados de los ojos y yo voy a lo mío porque si no me volvería loco. Es decir, con la edad y con la práctica yo he aprendido a abrir y cerrar esa puerta, a saber cuánto puedo dejar que se acerque el espíritu para que no me afecte a mí en mi energía y cómo funcionar, para no enfermar. No es que el espíritu te quiera hacer mal, pero el espíritu para manifestarse necesita de tu energía vital. Entonces, eso se nota, eso sí afecta y tú tienes que tener luego no algo que hagas hoy sino un modo de vida para que eso no te afecte. Un modo de vida que en mi caso tiene que ver con meditación, con oración, con yoga y también con alimentación y montaña y perros, muy importante. Para mí montaña y perros es lo más. Y agua de mar, río, piscina, algo de agua alrededor, eso lo necesito yo. Y ahí me cargo y así yo voy cogiendo el ritmo, pero tienes que saber que tú estás en control, que tú si tienes el don de la mediunidad, los espíritus van a saber que tú lo tienes y van a ser atraídos hacia ti. A veces para saber quién eres, a veces simplemente por saber qué es lo que haces o a veces simplemente bueno, pues porque necesitan algo de ti o quieren transmitir algo. Pero tú tienes que saber cuándo permitir abrir esa puerta y no, pero yo si estoy en un restaurante o estoy comprando unas sábanas, estoy a eso, no puedo estar dándole mensajes a la gente o haciéndole caso al espíritu. Entonces muchas veces aprendes 90 y mucho por 100 del tiempo, pero no siempre, a que esa puerta esté cerrada. En algunas ocasiones pues se cruza a alguien y ya está, pues yo no le hago caso, yo sigo a lo mío. Si estoy nadando, si estoy haciendo deportos, si estoy en lo que sea, a veces me pasa, me pasa mucho, por ejemplo, en clase de yoga que está el profesor, está la profesora hablando y yo veo a alguien, me abstraigo y no me doy cuenta y empiezo como a girar así mi cabeza, a mirar de lado o me empiezo a reír, me empiezo a reír yo solo, ¿no? O empiezo como a interactuar con alguien y de repente es como que hay un lapsus que se da ahí porque yo me estoy concentrando en lo que me manda la profesora, el profesor y es como que me abstraigo y no me doy cuenta, ¿no? o lo digo en alto de repente, uy, pero la mayoría de veces, la mayoría de veces sí consigo yo controlarlo, pero con la práctica, con la formación. Estabas hablando de que los espíritus pueden ser como vampirizarte un poco energéticamente pero a la vez puntualizabas pero no es que me hagan nada malo. No es que ellos quieran hacértelo. Eso, es que yo te he escuchado decir que hasta el día de hoy tú no has conocido nunca ni has visto jamás un espíritu malvado. Claro. No hay espíritus malvados. Desde mi experiencia no. Hay espíritus perdidos, hay espíritus que no saben que están perdidos. Yo siempre digo que la maldad es un constructo del ser humano. Cuando un bebé nace no nace con la maldad grabada ahí, ¿no? Sí puede haber tendencias genéticas, la epigenética, memorias ancestrales, memorias de otras vidas que también afecten. Pero es de esta sociedad, en el otro mundo no hay maldad, es amor incondicional. Pero sí es verdad que el espíritu tiene que apoyarse en tu energía. Por eso, cuanto más gente hay, vamos, yo vengo de Colombia que hicimos un evento con 800 personas y di unos mensajes flipantes. porque el espíritu se apoya sobre la energía física, la energía vital de la persona, ya no tienen un cuerpo. Entonces, para hacérmelo saber, para enseñarme que le faltaba un ojo, para enseñarme que tuvo cáncer en el pulmón, para enseñarme que no escuchaban o que tuvieron Alzheimer, tienen que apoyarse en una energía vital que ya no tienen para hacer esa manifestación. Entonces... Tienes que sentirlo tú. Tienes que sentirlo tú, pero de alguna manera es inevitable que cojan un poquito de tu energía. Pero no es... Y que si tú haces muchas consultas, yo no pudiera hacer 20 consultas en un día, porque acabaría enfermo. Porque en cada consulta vas gastando como un trocito de tu energía. Pero luego tienes que hacer algo para recuperarla. El espíritu no te quiere quitar energía, no te quiere dejar sin energía, pero es como con el móvil. En cada llamada gastas un poco de batería. Entonces, sí tienes que aprender a saber cómo funciona eso, ¿no? Y, por ejemplo, hasta cuando yo, en mi caso, pues no le dejo que se acerque mucho, pero entonces me afecta a mí. Si lo veo como detrás de la persona, encima de la cabeza de la persona, ya no me afecta. Hay mucha gente que cree que el espíritu, como dices tú, no les está vampirizando, les está atacando. Y en realidad lo que está ocurriendo es que son personas, bueno, a veces tienen también psicopatologías, ¿no? Pero normalmente, no voy a decir siempre porque puede haber otras cosas también que ocurran, pero casi siempre estamos ante personas muy empáticas que tienen en lo que se llama el don de la clariempatía, también llamado kinestesia, que sienten en su cuerpo, que es un don de la mediunidad, es una forma de mediunidad. Están sintiendo en su cuerpo lo que el espíritu sintió cuando murió, o lo que el espíritu les quiere hacer sentir ahora. entonces piensan que el espíritu les está haciendo mal a ellos, pero en realidad es porque están creando como una simbiosis con el espíritu, se están haciendo uno con ellos, es un don de la persona, es una cosa que la persona hace para con el espíritu, no que el espíritu te quiera a ti hacer ningún mal, ¿no? Y por eso, claro, es que el amor incondicional no vende, ¿no? Entonces tenemos todas estas series del bien contra el mal, el grupo A contra el grupo B, la luz contra la oscuridad, que los espíritus, los espíritus me atacan y no sé qué cosas. Pero eso es de Hollywood, en el otro lado no hay eso, no existe eso. Sí, puede haber perdidos, sí. Todo esto de las posesiones, las casas encantadas, poltergeist, espíritus que asustan a los inquilinos, todo eso no existe. Bueno, puede haber espíritus que asustan a los inquilinos, puede haber poltergeist, casas encantadas, pero no espíritus malignos. Posesiones. Posesiones, mira, yo sé que es muy polémico este caso, pero yo, las posesiones que he visto, todas, han sido casos psiquiátricos. Todas. Lamentablemente, nosotros atraemos a este gremio personas que no están bien, que no están bien psicológicamente, que no encuentran salida, que no encuentran eco a su voz, que no encuentran respuestas, que nadie les hace caso y que a veces también encuentran haciendo esto como una notoriedad, ¿sabes? Y una atención que en otro lugar no tendrían. Eso tenemos que tenerlo en claro, ¿no? pero la posesión es la obsesión con la idea de la posesión. La mente atrae lo que piensas, está clarísimo, ya Luis Gey nos hablaba que el universo te da lo que piensas y si eres agradecido, cuanto más agradecido, mejor. El otro día le escuchaba yo decir a Luis Gey que si alguien te da un regalo y tú le dices, pues vaya porquería de regalo, esa persona no te va a regalar más cosas. Pero si tú le dices, gracias, qué bonito regalo, qué esfuerzo has hecho, estoy encantado, por favor, te lo valoro muchísimo, aunque no te guste, esa persona va a estar más inclinada en que la próxima vez que vea algo y se acuerde de ti, te lo compre. De la misma manera funciona el universo, de la misma manera funciona el mundo de los espíritus. Tú envías mierda con perdón, vas a recibir mierda. Y tiene que ver con la mente y tiene que ver con los constructos mentales y tiene que ver con los patrones de pensamiento. Fue el Papa Juan Pablo II el que dijo que el cielo y el infierno no son lugares físicos, sino que son estados de la mente. Y eso tenemos que tenerlo muy claro desde dónde actúas, desde dónde te acercas a la mediunidad. Porque la mente lo que crees va a crear. Al igual que nos decía Luis G. Entonces, si lo haces desde un punto de vista de, lo voy a hacer esto, pero no sé si me van a atacar, seguramente vas a tener una sensación de ataque y una experiencia de ataque. Porque ya vas con una predisposición. Y luego, muy importante, antes de hacer ninguna cosa de mediunidad, trabajarse uno sus fobias, sus miedos, sus carencias. Yo, no sé tú, pero me ha tocado varias veces cambiar de dentista porque he cambiado de ciudad, de país, de pueblo. Y cuando voy a un dentista nuevo, le miro los dientes. Digo, ¿es usted el que me va a atender? Sí, sí. Y me sonríe y le miro. Si tiene la mascarilla, le pido que se lo quite. porque yo no me puedo imaginar un dentista con los dientes podridos o un médico que está siempre enfermo. ¿No? Entonces, de la misma manera que no puede ser que haya un buen dentista con los dientes podridos, no puede ser que haya un medio, un terapeuta ya de lo que sea, ¿eh? No solo digo de la mediunidad. Y esta es mi opinión, puede la gente no estar de acuerdo con ello, que no se ha trabajado en su interior. Porque si no, tus miedos de pequeñito, tus bloqueos, tus traumas, tu novia que te dejó, tu padre que abusó de ti, van a salir en esa conexión con la mediunidad y van a salir con la persona. Si tú tuviste un abuso, seguramente vas a decirle a la persona que está siendo abusada o que la abusaron o que la van a abusar. Pues estás haciendo una proyección y por eso es muy una proyección tuya de la mente, de tu historia. Por eso es muy importante trabajarse uno mismo y saber qué es la mediunidad auténtica, cómo funciona la mediunidad y tener la formación. Hay gente que dice, bueno, como es un don divino, pues ya está, me pongo a hacerlo, ya está, no me tengo que formar, ¿no? Pero no, como cualquier don, hay don, pero hay también práctica, hay esfuerzo, hay trabajo. Y precisamente porque es un don espiritual, es mi opinión, tenemos que ir porque trabajamos con personas, tenemos que trabajarnos lo más, ¿no? También el ser un buen periodista, buen escritor, buen cantante, buen futbolista, es un don espiritual que traes desde niño, que te lo has traído aquí a esta vida como parte de tu encarnación. Pero no significa que no lo tengas que trabajar, ¿no? Tendrás que aprender la técnica, tendrás que aprender las reglas de juego también, ¿no? Y a veces en este mundo espiritual, pues veo como que la gente no le da la seriedad, la enjundia, la importancia que debería de tener. Luego la exigen, luego la exigen, pero no, no se la dan. A mí no se me ocurriría jamás ponerme en un bar a hacer unas consultas o en una discoteca en el reservado, ¿no? Noche de tarot, que alguna vez me han invitado. Pues no, no va conmigo, ¿por qué no se pone ahí un abogado a hacer un informe a su cliente, a un dentista a sacar los dientes? ¿Por qué yo sí? Pero si yo no le doy legitimidad a mi trabajo, no puedo después pedirlo, ¿eh? Eso me encuentro desgraciadamente muchas personas que dicen, ah, tengo un don, qué bonito, qué maravilla, tres, cuatro, cinco personas me han dicho que lo hago muy bien, me pongo a hacer consultas. Eso es arriesgadísimo. Eso es como aprender a manejar un triciclo y ponerse a conducir un Fórmula 1. Es una barbaridad. Yo estuve, no sé, diez o doce años antes de hacer consultas y nunca me anuncié, nunca busqué serlo. De hecho, intenté ser periodista. Bueno, en la universidad dices que ya hacías algunas consultas. Sí, sí, sí. Pero era de boca a boca porque yo cada vez que intentaba rechazar esto y decir que no quería ser, venía con más fuerza. Sí, de hecho, casi me echan del instituto por hacer consultas de tarot en el recreo. Sí, sí. Empezó a formarse y unos follones que me dijeron, mira, o dejas de hacer eso o te vas. Y tampoco tenía malas notas, ¿sabes? Es que no 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 la liaban ni nada, pero bueno, era muy parlanchín, eso sí, en clase hablaba mucho yo. Pero es como increíble, ¿no? Que casi me echan del instituto por leer el tarot porque yo decía, no, yo no quiero, yo no quiero y lo intentaba ocultar y es esa dicotomía que me salía y dices, bueno, es que esta chica está sufriendo, me acuerdo que había una chiquita, bueno, no voy a decir su nombre, que tenía un novio mucho mayor que ella, mucho mayor, ocho o diez años y él quería unas cosas íntimas que ella no quería y estaba ahí llorando, me va a dejar, me va a dejar, y yo digo, oye, ¿quieres que te lea las cartas para ver si con este vas a seguir y tal? Porque si es que no, pues no, y si es que sí, pues sí, ¿no? Ah, ¿tú sabes leer las cartas? Y yo digo, sí, pero no le digas a nadie, no se lo cuentes a nadie. ¿Y qué pasó? Que me dicen, famosísimo. Y vino ella, luego vino la amiga, la otra y la otra y me veo yo en los descansos, mi madre, que me había hecho mi bocata de tortilla de patatas, abría yo, se abría la puerta, había una cola de gente ahí esperando a que le leyera las cartas, que era el amor, la pareja, abrí yo la caja de Pandora con 16, 15, 17, años, ¿qué más quieres? Todo el mundo quiere saber el amor. Empezaron a venir los mayores, los de los cursos, ¿sabes? Los, ya los senior. Luego empezó a venir gente de otros institutos. Pero, ¿y a esta chica, por ejemplo, cuando le leías las cartas hablando de lo del novio, del amor y tal? Sí. ahí venía alguien, un espíritu, a decirte lo que estaba pasando con la chica. Pues no me acuerdo, pero me imagino. Porque tú me has dicho que siempre funcionaste así, que realmente nunca leías las cartas, entonces algo así tuvo que pasar. O vino un espíritu, o yo vería, como a veces me pasa, que veo como una película encima de la cabeza de la persona y voy viendo como pasar los años. Entonces voy viendo como la película y me acuerdo que ella era ciclista y le dije, mira, el ciclismo no te va a funcionar, déjalo. Que no lo quiso dejar y luego lo dejó porque tuvo un accidente muy grave. Y ella era ciclista profesional. Y para este chico sí, no tienes miedo, no te va a dejar, si tú aún no estás preparada para hablarle al micrófono, ¿me entiendes? Vale. O para otra cosa, era el micrófono lo que quería el hombre, pero ella no. Ella, imagínate, 15 y él tenía pues 23 o algo así. Pero no te va a dejar, te va a esperar, tú tranquila, tal cual, ¿no? Entonces no lo sé, no me acuerdo, seguramente sería algo así. Hoy en día sé que están juntos, ¿no? Pero de repente se abría la puerta del instituto, había un gentío ahí y lo que ocurrió es que vinieron tres profesores suplentes a que yo le hiciera una consulta. Una que se llamaba Mónica, el otro no me acuerdo cómo se llamaba, que nos enseñaba Biología y la de Latín. Y entonces se armó la Inla Marimorena, que llamó el director a mi casa y exigió que yo dejara de hacer eso. ¿Qué cojones? ¿El director que le llame la atención a los profesores que te van a pedir consulta a ti? Tú eres un niño. Sí, sí, ya te digo. Tócate los huevos. Pero casi me he hecho en el instituto. Yo llego un día del instituto y me encuentro a mi padre y a mi madre sentados en la cocina en plan de Miquel, ya si está mi madre en esa posición ya sé que es serio, pero si está también mi padre ya sé que es gravísimo. Digo yo, ¿qué ha pasado? ¿Se ha muerto alguien? ¿Ha pasado algo, no? ¿Qué has estado haciendo en el instituto? Y digo yo, ¿qué he hecho? Si no he hecho peillas ni he hecho nada. ¿Qué has estado con las dichosas cartas? Se supone que yo lo había dejado ya, ¿no? Y digo, hombre, sí, me ha llamado el director porque no sé qué y tal. Y me lo quitaron. Me lo quitaron, me lo quitaron. Eso me pasó con 14 años que me hice súper famoso en la familia y todo el mundo quería las cartas. Y que le leyera el futuro hasta que dije que no porque pensaba que yo lo estaba haciendo. Me pasó en el instituto con el tarot que yo quería pasar desapercibido y me hice súper famoso. Había gente incluso que cambiaba de acera porque decían es que me miras con esos ojos. Digo yo, ¿qué te mire? Son los ojos que tengo. Y me pasó también más adelante con 22, 23 años algo parecido de que yo quiero huir, quiero escapar de ello y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Entonces al final cuando ya me encontré con Marilyn que tenía yo 23, ahí 24, pues dije, pues sí, me voy a ir a Canadá. Pues sí, que sea lo que Dios quiera. Y no sé si volveré. Y yo, era una cosa como que no era hablada con mi familia. Mi familia sabía que desde siempre yo quería haberme ido a Escocia o a Londres y yo creo que no lo decíamos pero yo creo que todo el mundo pensaba que este niño igual no vuelve. Que este niño igual se nos queda allí. De hecho, yo vine porque seguía las señales porque Marilyn y su marido querían que me quedara. Te puedo preguntar acerca del fallecimiento de tu hermano que te he escuchado hablar de ello. Si no me emociono, sí. Es que no, lo digo sobre todo porque para una persona con tu don me gustaría saber cómo vives, cómo viviste aquello. Fatal. Fatal, fatal, fatal. Mira, nosotros no... Perdona, me refiero también al antes y al durante y al después. Si antes tuviste algún tipo de presentimiento, si... Sí, pero no. Mira, me pasaron varias cosas. Nosotros no hablamos castellano en casa. Hablamos que era el 24 de diciembre del 2007. Y yo no soy consciente. Yo cuando al día siguiente mi hermano ya no despierta, tuvo una parada, una muerte súbita, una cardiopatía no detectada. Al día siguiente o al otro, ya no recuerdo, pero con todo este follón que se armó en casa con toda esa gente, mi hermano o mi cuñado, no recuerdo quién, creo que fue mi hermano, mi otro hermano, somos cuatro, tres en la tierra y uno en el cielo, ¿no? Dijo, anda, si en la noche de Nochebuena Miquel dijo tres veces en la cena, yo, estamos hablando de Esquera, estamos contándonos nuestras cosas y dice, yo no me acuerdo de eso, que tres veces le dije yo a él en castellano, no, que estábamos hablando de un tema y de repente que yo paré en seco, que le mire a él y que tres veces le dije y lo hice en el idioma castellano, saca todo lo que tienes en tu corazón porque el corazón se te va a volver de piedra y seguí con mi conversación como si nada, yo... Y el resto siguió con su... Porque que tú sigas, vale, pero el resto cuando tú coges, frenas y cascas eso... Pues sí, se quedarían así, no sé, yo seguía con lo mío. Yo me imagino la misma situación y te diría, perdón, perdón a mí, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? El hermano era muy noble, muy noble, muy noble y muy tímido y muy reservado. Una vez me preguntó una cosa por una novia y le dije, pues es así, asado, asado y se quedó acojonado porque no era lo que dije yo, pero al mes pasó todo lo que había dicho yo. Entonces me decían, oye, a mí este me da miedo, a mí no me digas cosas, que me da miedo. Él veía thriller de Michael Jackson y ya no dormía. Entonces le daban mucho miedo estas cosas, ¿no? Entonces me acuerdo de la cara de él así serio, pero él no lo soy yo y no me acuerdo de lo que dijeron y yo no me acuerdo de yo haber dicho eso en la cena. No me acuerdo para nada. Estábamos un montón de gente en mi casa, mis padres tienen un pisito muy pequeño, a mí me tocó dormir en un colchón inflable al lado de mis padres en el suelo y a la hora en la que él murió yo me desperté. No estaba cómodo en ese colchón inflable, él dormía en una cama de 1 o 20 y pensé, voy a ir a su lado, voy a meterme a su lado, pero como tiene mucho genio y se había ido a dormir mucho antes que nosotros pensé, va, igual no, porque me va, me va, me va a pegar un grito y ahora pienso que igual me desperté por eso, porque fue en esa misma hora cuando ocurrió, ¿no? Yo no me acuerdo de haber dicho esa frase, yo me lo dijeron después, me parece que fue en el tanatorio, tengo muy borrosos esos días porque era la noche del 24 al 25 de diciembre, él era el que siempre más tarde se levantaba de la cama, nos teníamos que ir a casa de una tía mía a comer, entré varias veces yo en la habitación con los niños, venga, levántate, que eres un vago, que no sé qué, que no tenemos que ir con música, con disfraz, con no sé qué, pues ambiente de Navidad, los villancicos, no sé qué, le zarandeamos, y él tenía su cara de dormiditos y durmiendo boca arriba agarrando así las mantas con las dos manos, ni si hay motón, no se notaba nada, y después entró mi cuñado que fue a por algo del armario, encendió que mi cuñado y mi hermana empezaron juntos cuando tenían 15 años, se llevaban de la misma edad, eran de la misma edad y se llevaba un año con mi hermana, mi hermano, y entonces entró, fue al final de la habitación a coger algo del armario y al volver le vio aquí unos colores raros en el cuello, entonces es cuando le tocó, la cara la tenía caliente pero ya el cuerpo no, o las manos no, no recuerdo, entonces ya llamamos al 112, en media hora se llenó aquello de familiares, yo no sabía qué hacer, mi madre llorando, mi padre roto, vino la policía, la archaña, con el médico forense y una de las mujeres policía, era una mujer que conocía muchísimo a mi hermano y nos dijeron, sabemos que no, pero tenemos que hacerle una autopsia aquí para descartar que la hayáis envenenado o la hayáis hecho algo, imagínate, mi madre se puso mucho peor, joder, qué sutil, pues sí, muy sutil, entraron ahí en la habitación, yo dije, callarse todo el mundo, los puse a todo el mundo así en círculo, dámelo al menos, y me puse a rezar las oraciones del padre nuestro, del abur María y todos los que mis padres me habían enseñado desde niño, como un rosario allí, porque es lo que me salió, y luego le dieron a mi madre Lorazepán o Fidal o yo no sé qué cosas, y al rato ya se llevaron al cuerpo y aquello fue un desastre, desastre en el sentido de que se llenó todo de gente, había gente, venía, iba la policía, la funeraria, se lo llevaron, lo trajeron, se lo volvieron a llevar y al día siguiente fue el funeral y el entierro y todo, o sea, mal, tener que organizar todo, lo de la esquela, lo de todo, y fue un rollo, yo no me acuerdo ni quién vino al funeral, solo me acuerdo de un hombre que venden minerales en mi pueblo y yo llevaba el ataúd y vino a decirme algo, mira, me echa el cuello de ese hombre, Javier se llama, Javier, Javier, yo no me acuerdo de eso y fue muy traumático porque dije, si yo hubiera podido evitar esto, sabes, eso me lo pregunté mucho tiempo durante muchos años, ahora me doy cuenta que no, a él le habían hecho estudios, le habían hecho cosas, todo daba bien, aparentemente es una cosa genética, a no ser que estés en la mesa de operaciones en el momento que te da, no se puede detectar y a veces tampoco evitar, aunque estés ahí y es algo congénito, nos han mirado a todos para ver si lo teníamos también y no lo tenemos, pero te queda la cosa esa, ¿no? ¿yo por qué digo eso en castellano de repente? Y yo no hice nada, como dices tú, nadie hizo nada. Joder, es que además lo dijiste tres veces y ellos saben que tú tienes ya esos dones, no entiendo cómo nadie dice y tú mismo luego no te vas dándole vueltas a lo que acababas de decir, ¿sabes? No, yo no fui consciente de haber dicho eso, yo no recuerdo de haber dicho eso. O que te llegase alguna información de oye, tu hermano que se mire el corazón. Claro, ¿sabes qué pasa? Que cuanto más cerca estás de la persona, que le pasará lo mismo a un psicólogo, a un psiquiatra, a un médico, más difícil es porque no eres objetivo, porque estás involucrado, ¿no? Entonces, le pones muchos filtros, lo adornas, no le haces quizá tanto caso, también es verdad que mi familia estaba acostumbrada pero no estaba tan abierta, tan acostumbrada como ahora. Ahora sería distinto, de hecho me pasó con el marido de una prima mía, con el segundo marido que yo le digo que tenía que haber sido el primero, que me vino un mensaje similar y lo dudé pero al final sí lo dije y tenía que ver con dejar de fumar y dejó de fumar y bueno, pues al final le dio el infarto pero le dijeron menos mal que has dejado de fumar porque si no no estarías ahora aquí, ¿no? Y ahora le han dado la incapacidad total con 48 años porque tiene el corazón al 30% y yo en ese caso sí creo que le ayudó en muchos otros pero cuanto más cerca esté alguien más difícil es de ver el bosque, de ver ese árbol. Dices que cuando cuando él fallece tú sientes algo, tú te despiertas, tú. Eso incluso gente que no tiene ningún don, que no es medium, hay muchas madres o hermanos o hijos que dicen yo esa noche sentí, iba conduciendo aquel día y de repente sentí algo y supe que tenía que llamar, llamé y resulta que esta persona ¿y eso por qué es? Yo fíjate, en mi caso yo creo que era él que me despertó él para avisarme o algo, pero yo no me suelo despertar, una vez que me duermo, sí es verdad que estaba más incómodo en ese colchón, en el suelo, tal, pero y mi madre dice que él, ella le escuchó llamarla y pedirle, no, llamarla y decir su nombre a mamá y yo le digo sí, pero no es, ella piensa que es antes de morir y yo digo no, fue después, ella tuvo una manifestación de él, ¿no? y bueno, y eso pasa mucho porque el espíritu viene a avisarte o viene a despedirse de ti, ¿no? luego pues yo lo vi que estaba allí, fue muy bonito, muy dantesco por un lado y muy bonito porque mis padres son muy, o eran, porque ahora mi madre ya no es tanto, pero muy católicos, muy creyentes, me pidieron que trajera al cura, me pareció horroroso lo que hizo el cura, el cura no supo, para mí no lo supo hacer, se puso en una esquina y dijo una frase hecha y se quedó así y tienes una mujer rota al otro hombre, haz algo, ¿no? y entonces yo me acuerdo que me senté en la cama al lado de mi hermano, le cogí a mi padre la mano, se lo puse en el pecho de él, la mano de mi madre se lo puse aquí en el vientre de él y le dije, él aún está aquí, te puede ver y te puede escuchar, y mi madre miraba así al cura que estaba arrinconado contra el armario y la ventana de la habitación, el cura decía sí, 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 hacía así, mi madre le miraba como buscando aprobación, ¿no? sí, 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 y ahora vamos a decirle, venga, y le dijimos las gracias, yo estaba muy entero, ¿eh? hasta que todo el mundo se fue, entonces cuando todo el mundo se fue, me rompí, que ahí sí me dio el asma y ahí me dio de todo, pero mientras estaba la gente, pero ellos estaban sujetando, en duelo se llama eso, sujetar el duelo, ¿no? y le dije, venga, vamos a darle las gracias, vamos a decirle lo que le queremos, vamos a, si hay algo que quieras pedir perdón, le pedimos perdón, ¿sabes? y él había dicho, esto la misma noche del fallecimiento, a la mañana siguiente, sí, nosotros cuando le fuimos a despertar, que ya era a las 12 o por ahí, pues ahí es cuando se descubrió el pastel, pero a él físicamente no se le notaba nada, estaba caliente, de hecho, la cara, aún, entonces cuando yo voy a, cuando llamo al 112 y tal, primero le voy a coger el pulso, y yo siento que tiene pulso, que tiene pulso, pero era mi impulso, de lo nervioso que estaba yo, sentía mi propio pulso, y entonces me fui a los pies, hay una técnica para ayudar al alma a irse, a venir, tal, que tiene que ver con los pies, empecé a hacer esa técnica, entonces se me apareció él así, un metro y medio, por encima de, de su cuerpo, me dijo de que había muerto, me dijo a qué hora había muerto, que ya se había desconectado su cuerpo, y que ya no se podía recuperar, que ya era tarde, y no sé si me dijo algo más, no, me parece que era eso, entonces ya, cuando estaba el cura y toda la movida, pues yo expliqué, ha muerto a esta hora, pasó esto, él dice esto, él dice el otro, tal, y era como la primera vez, así que mis padres, me veían hacer eso, entonces mi madre, asustada, miraba al cura como sí, y el otro sí, sí, no sé, me quedé muy enfadado con ese cura, porque no, no hizo nada. ¿Pero qué, qué podía hacer el cura? Pues, consolar, rezar algo, decir una oración por el alma de él, pero hizo así la extrema opción, y nada más, no sé, algo, no, tienes ahí a gente que está rota, y sujetalos de alguna manera, no sé, no me gustó, no me gustó, y luego además tengo que decir, que en el funeral, no sé quién fue el listo, que escogió, había dos, dos chicos que se llamaban igual, un funeral de dos personas, y al irnos, pusieron la canción, de la familia Adams, el órgano, ¿qué dices? Sí, yo digo, esto es una broma de mal gusto, el órgano tocó la canción de la familia Adams, que yo pensé, yo iba, llego en el ataúd, y yo pensé, me estoy inventando, o sea, no, y hubo gente que me dijo, ya han tocado la familia Adams, parece surrealista, sí, o sea, que quitaron un plumazo a ese cura, y estoy muy contento, de que ya no esté ahí, porque no, pero la culpa, de que hayan tocado esa canción, era del, no lo entiendo, me imagino, que igual sería para el otro hombre, no lo sé, alguien lo eligió, pero no me parece adecuado, para un funeral, parece una broma, a ver, si me hubieran puesto otra cosa, yo por ejemplo, tengo escrito, mis últimas, mi testamento vital, y yo, quiero que se haga una fiesta, y que haya comida, que se, como los hindúes, que se bendiga esa comida, y al final de la fiesta, que se coma esa comida la gente, una foto grande ahí mía, pero yo no, ni mi cuerpo, ni nada, y que quien quiera hablar, hable de mí, y que haya Ricky Martin, y música alegre, Ricky Martin, y música alegre, y Marfaela Carrá, sí, vale, no voy a poner, soy yo la que sigue aquí, pues porque no, pero, música alegre, vivir la vida loca, sí, viva la vida, sí, hay una de, de Ricky Martin, que es, la mordidita, no sé qué, y quieres que pongan eso, sí, y lo tengo por escrito, porque tiene que ser, una celebración, que cuando tú, te vayas al otro, al otro barrio, nunca mejor dicho, con la mordidita de Ricky Martin, sí, 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 brutal, lo tengo por escrito eso, y además, que sea una celebración, que me recuerden, de la celebración de la vida, no, no, celebrar la vida, ni, ves con los colores que veo yo, naranjas, rojos, nada de grises, ni negros, nada de hecho, porque en realidad, es una celebración de la vida, sí, para mí, fue muy fuerte lo de mi hermano, pero también me abrió, como de lleno, al mundo de la mediunidad, mi familia, sabía lo que hacía, sabía lo que era, pero lo habían visto desde la barrera más, y ahora, no soy, yo les digo, a qué hora murió, cómo murió, qué sucedió, porque ya no podía volver, que era la arteria ventricular, ya no recuerdo cuál, pero era esa, o sea, todo, de hecho, cuando ya, viene la policía, esa y todo eso, dice, mira, ya no se pudo hacer nada, porque tal, él murió, a las, seis, más o menos, dijo mi madre, no, fue a las cinco y media, dice, puede ser, cómo lo sabe, porque mi hijo me lo ha dicho, por mí, no, es como que, no quiero creer, pero, son tantas las evidencias, yo decía, yo lo veía él ahí, que se quería despedir de ellos, y le decía, ama, ¿dónde está aquí él? Y te está tocando la cabeza, y ella lo sentía él ahí, pero, además, luego, después, mis padres tuvieron muchas manifestaciones con él, en una ocasión, se abrieron todas las ventanas de la casa, a mis padres, se abrieron, o sea, un poltergeist, ¿no? o es eso, sí, yo le llamo manifestación del espíritu, mi hermano, siempre, no importaba, invierno, verano, siempre dormía, y siempre se duchaba, con la ventana, medio abierta, en un cielo batiente, siempre, y mi pelea con él era, porque yo soy muy friolero, cierra, 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 y abre, en invierno llegaba yo, venga a cerrar las puertas, ¿no? y las ventanas, perdón, y él abría, abría, y entonces le dije a mi madre, bueno, ella tuvo unas manifestaciones, yo siempre le digo a la gente, si tú no estás seguro que es un espíritu, pregúntaselo, dile, si tú realmente eres un espíritu, si tú eres realmente mi hijo, o eres mi padre, o eres tal, házmelo saber, y házmelo saber de forma contundente, que yo lo pueda entender, luego, ojo con lo que pase, luego no vale mirar al otro lado, cuidado, eso le pasó a mi madre, mi madre empezó a sentir con unas bocanadas de aire, que al principio, encima de su, tocándole la cara, y pasándole por encima de su cara, que ella pensaba, que era la máquina de la amnea de mi padre, pero luego, se dio cuenta que no, entonces yo le dije, bueno, pues es tu hijo, yo creo que sí, yo creo que sí, pues dile esto, aunque te he dicho que te dé una evidencia tal, pues a la mañana siguiente, cuando ella hizo eso, porque le volvió a pasar, y ella dijo, como me dice Miquel, se abre, a la mañana siguiente, se encuentra la puerta de la ventana del salón, abierta de par en par, y mi madre, reñéndole a mi padre, porque tarde con la ventana abierta, toda la noche, y mi padre, y mi padre, que yo no he sido, que no sé qué, y le dije, mamá, ha sido José Ramón, ha sido tu hijo, ¿cómo va a ser? no sé qué, bueno, tú no le has pedido una evidencia, pues te has una evidencia, ¿quién dormía? y mi hermana, claro, porque él dormía con la ventana abierta, no sé qué, bueno, pues le dije, vuelveselo a preguntar, y de ahí a unos días, lo volvió a hacer mi madre, y se levantó con la ventana del salón abierta de par en par, la de mi habitación, y la de la habitación donde dormía él, que la habitación mía y la de él, son unos balcones así altos, con unas ventanas grandes, y apareció todo abierto de par en par, entonces, no es casualidad, es que los espíritus pueden hacer cosas así, y que nos está diciendo, oye, que estoy vivo, que estoy junto a ti, que sigo cuidándote, que sigo queriéndote, y sigo estando aquí a tu lado, o sea, no llores más, porque yo estoy bien, pero como que está vivo, claro, que es lo que pasa entonces, cuando, tú y yo estamos más muertos que ellos, pues los espíritus tienen unas capacidades, una vitalidad, una energía, unas capacidades, que ya quisiéramos nosotros, lo que pasa que, en esta tierra, venimos aquí, a experimentar la materia, y ellos no tienen eso, esa capacidad de experimentar eso, eso quizá es lo que, lo que hace maravilloso, y complicado, es venir a esta tierra, ¿no? Pero él está vivo, en otro lado, los espíritus que se, los espíritus que se comunican, lo hacen, porque están vivos, porque están bien, eso es lo que nos quieren decir, o sea, ¿y qué pasa entonces, cuando morimos? Bueno, pues como quitarte la ropa, para ducharte, entonces, te quitas este traje, pero no dejas de ser tú, quizá eres más tú, que nunca, pero el traje este de la tierra, que yo vengo aquí, con unas herramientas, que he cogido de mi padre, de mi madre, para yo poder realizar, una serie de, 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 de conductas, de aprendizajes, de eventos, de tener una serie de funcionalidades, pues eso, ya se ha acabado, pero yo, como quien sale de un coche, salgo de este traje, y sigo caminando, pero sigo siendo yo, sigo siendo más yo que nunca, porque ya, empiezan a desaparecer, todos los apegos, incluso apegos a personas, o a la casa, o al dinero, ¿no? Se desaparece el ego, pero tú sigues siendo tú, no porque hayas muerto, eres de repente un santo. Y, y te has llegado a comunicar con tu hermano? Muchas veces. Te voy a decir, tienes conversaciones con él, tienes... Sí, bueno, los espíritus, no suelen ser conversaciones muy largas, suelen ser frases cortas, pero, mira, hay una cosa que a mí me ayuda muchísimo, que él era extremadamente buen conductor, súper precavido, cosa que yo no, yo me las arreglo, pero bueno, en fin, y, entonces, muchas veces, es una de las cosas que él me avisa, que hay un control policial, muchas veces voy, y el GPS no me avisa que hay un radar, digo, que hay un radar, porque me lo está diciendo José Ramón, que hay un radar, o me avisa de, vete por aquí, porque ahí hay un atasco, cosas de coche, me avisa mucho, y le veo un montón, me da rabia un poco en ese sentido, porque a mi padre también lo he visto, pero le veo más a mi hermano que a mi padre, ¿y qué es lo que te da rabia? verle más a él que a mi padre, que le gustaría ver un poco más a mi padre, pero bueno. pero ¿y tú puedes interactuar? o solo recibir esa... no, yo puedo interactuar, no es como tú y como yo, es más, como que yo digo algo, y a veces la respuesta viene inmediatamente, pero son como si fueran palabras o frases cortas, las palabras, las frases cortas, nunca vienen vacías, van siempre con una emocionalidad, con un sentimiento, y o una percepción física, si tú recibes un pensamiento, es un pensamiento, una idea, es una idea, pero si recibes una idea, un pensamiento, una palabra, del mundo de los espíritus, va a estar acompañado siempre, siempre de esa fisicalidad, y otras veces, yo pregunto, y a veces no me contesta al momento, me tengo que esperar un poco, pero sí, no es como tú y como yo, no es así de fluida, pero sí, sí lo hay. Y te dejan mensajes, tu padre, tu hermano, te dejan mensajes para tu madre, por ejemplo, dile a mamá que no sé qué. Sí, sí, muchas veces, sobre todo mi padre, y mi madre ha tenido, bueno, de evidencias, y de manifestaciones, con mi padre brutales, y hay un momento, en que tú dices, que en todos los duelos, nos pasa, la gente como que, ve señales en los lugares, donde no hay, ya como que te obsesionas un poco, o las matriculas, con no sé qué, cada uno con lo suyo, pero es que mi padre, tenía un silbido especial, que nos llamaba, con ese silbido, y mi madre lo oye muchísimo, en la casa, fuera de la casa, el otro día tomando café, con las amigas, no solo lo escuchó ella, lo escuchó, y se quedó así, como sorprendida, y una amiga le dijo, yo también le he oído a tu marido, entonces dice mi madre, ay, yo pensaba que, era solo yo, que me ibais a decir, que estoy loca, que soy una tonta, que no sé qué, hay una parte, muchas veces en los duelos, cuando uno quiere tener manifestaciones, de su ser querido, y como que ya ve señales, en todos los sitios, en los lugares, que no los hay también, o los exagera, lo ve más, de lo normal, es parte, sobre todo de la parte, es parte normal, de una parte, iniciática, del duelo, yo no digo, que no sean verdad esas señales, pero a veces, justificamos, lo que no se puede justificar, si, si, tú ves Tito, y tu ser querido era Tomás, al ver Tito, tú no puedes decir, ay, es que veo Tito, porque Tito, en realidad quiere decir Tomás, no, Tito es Tito, y Tomás es Tomás, o sea que a veces, si hay como ese deseo, por parte de la persona, de querer, ver, más, o querer percibir, o tener más, información, de la que en realidad es, ¿no? Pero, pasa mucho dentro del duelo, y mi madre ya, hace que se fue mi padre, pues cinco, ¿no? Cinco años, y lo de los olvidos, y tiene más, tiene muchísimos más, y de hecho, mi madre tenía una depresión muy grave, que a raíz de morirse su hijo, y a raíz de experiencias que tuvo con él, se sanó, vamos, que le dio el alta, y le quitó la medicación, el médico. ¿Experiencias que tuvo con quién? Con su hijo. Con su hijo ya fallecido. Sí. Mi madre tiene una depresión, severa, diagnosticada. O sea, podemos decir que tu hermano, le curó la depresión, por lo que es, por lo que es, gracias a las experiencias que tuvo con él, por eso digo que no hay nada tan sanador como la mediunidad, no hay nada que se le pueda equiparar, cuando se hace bien. También nosotros, como mediums, tenemos que ser rigurosos, y también el que recibe el mensaje tiene que ser riguroso, si a mí me dicen, aquí hay un ser que te quiere mucho, pues, a ver, sí, eso qué es, eso no es ningún mensaje, de nada, ¿no? Si es verdad que a veces no podemos dar las evidencias que uno quiere, si tú dices, a ver, dime qué es que es lo que llevo yo en el bolsillo, tal, no, no funciona así, no somos adivinos, eso es de un adivino, ¿ves? Volviendo a lo que decías antes, y a veces me queda alucinado, yo estuve en misión humanitaria, agosto y septiembre en Sudáfrica, allí nos llaman profetas, no nos llaman medium, es la palabra que utilizan, porque medium, por la Biblia y tal, no les gusta, y estuvimos trabajando con la iglesia africana, con la iglesia cristiana africana, con la iglesia anglicana, bueno, pues, haciendo sanación, mensajes y cosas, dentro de la iglesia, ¿no? Como parte de healing, de sanación, que le llaman después del oficio, pues, la gente se acerca al altar, sobre todo en la iglesia africana, va, va, están ahí, tocando instrumentos, va, cantando, aleluya, 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 entonces, estás ahí de pie, se te acerca alguien, le pones una mano a la cabeza, y le dices un mensaje corto, ¿no? Y, en una de las iglesias, yo escuché este mensaje, un profeta que me dijeron, que es famosísimo, que es súper reputado, que tiene unos seguidores increíbles, yo escuché el mensaje que este hombre le dio a otra persona, que, vamos, no voy a decir la palabra, me caí de culo, ¿no? Bueno, ya lo he dicho, tu madre, era una mujer, ¿qué clase de mensaje de mediunidad es esto? Y hay gente que da ese tipo de mensajes, pero eso ni es mediunidad, ni nada, tú me has contado, antes de entrar en la iglesia, que tu madre murió, yo te digo, tu madre era una mujer, y todo el mundo aplaudiendo, ¡bien! Y como tienen un acento muy fuerte, ¿no? Por eso el primer idioma no es el inglés. Pero no entiendo, ¿hay algún mensaje oculto en esa frase? En tu madre era una mujer. No, esa es la cuestión. ¿Qué mierda es eso? Pues es una mierda, eso es, eso es. Entonces yo pensé, no he entendido bien, porque tienen un acento muy fuerte, porque su idioma es Zulu, es el africán, es el otro, ¿no? El primero. Y pregunté, ¿qué ha dicho? ¿Ha dicho esto? Sí, ha dicho eso. ¡Ah, qué buen mensaje! Y digo, ¿pero cómo le puede estar vitoreando? Y pasa mucho en la mediunidad y en el aspecto espiritual. La gente está tan necesitada del mensaje que aceptan cualquier mensaje, que justifican cualquier mensaje. Y no podemos aceptar cualquier mensaje. Si me encaja, me encaja. Si no me encaja, no me encaja. Tengo que ser también un poquito laxo de entender que el medio no te va a dar siempre los mensajes o las evidencias que tú quieres. Pero sí tienen que haber unas evidencias. Tienen que ser verificables. O que el medio no te puede traer a la persona. Pero es decir, ¿tu madre era una mujer? O decir, ¿tu madre usaba un teléfono? ¿Eso qué es? ¿Quién no usa un teléfono hoy en día? Eso no es ningún mensaje. Otra cosa es que me digas. Generalidades. Tu abuela que murió en 1902 tenía un teléfono negro que se veían las tripas que hacías así y cogía una operadora. Y puede ser que fuera verdad o no. ¿Quién tenía teléfono entonces? Pero hoy en día decirle a alguien, es que tu madre usaba un teléfono que no era el mismo mensaje que era otro. Yo dije, ¿cómo puede ser este hombre, alguien así venerado, alguien así tan querido, con esos mensajes? Es que no he entendido bien. Lo cogiste en un día malo, a lo mejor. No. Luego me dijeron unos chavales de un orfanato con el que trabajamos que siempre es así, ¿no? De hecho, gente que yo y Marilyn le dimos mensajes nos decían, es que vosotros habláis directos al alma, es que habláis así para adentro. Digo, es que esto es la mediunidad, es que lo otro no es mediunidad, es yo qué sé. O tú, rézale a Dios y clama a Jesucristo porque Él va a eliminarte todos tus problemas de tu camino. ¿Eso qué es? Eso es un deseo de que te vaya bien, pero no es una mediunidad. Eso es religión. Claro. No, allí lo mezclan todo, ¿eh? Pero lo escucho muchas veces, ese tipo de cosas. Quizás no tan exagerado como tu madre era una mujer, es que yo no me lo podía creer cuando lo escuché, pero oigo mensajes así de que hay un ser que te quiere mucho. Vale, pero ¿quién es? Dime si es hombre, si es mujer, si murió de esto, si murió del otro, si me, no sé, si llevaba boina o el acojo, no sé, dime algo que yo lo pueda identificar. En fin, me caliento con este tema, me caliento porque yo creo que hay mucha gente, muchísima gente que no entiende lo que es la mediunidad, que eso, como decías tú antes, que piensan que somos adivinos, que piensan que todo lo tenemos que saber, que yo le toco a alguien así y que sé la información de su vida, que les leo con mis ojos, les veo cosas, o sea que hay que miedo me da Miquel. Nosotros no hacemos eso, pero la mediunidad, cuando existe y es real, es muy potente, es muy sanadora. ¿Tú conociste o conoces a Ann Germain? Sí. Personalmente. Sí. ¿Y qué opinas de ella? Te digo esto, te pongo antecedentes, porque tuve aquí a un historiador, periodista, que con otro periodista le tendieron una suerte de trampa y en la que cayó. Claro. Y estuvieron, y se infiltraron el programa que hacía aquí para Telecinco. Entonces, quería saber cuál era tu opinión a ese respecto, si tú la habías conocido, si tú crees que ella realmente lo que hace es fidedigno. yo siempre digo que en la tele no hay que estar mucho tiempo, porque como Platón decía, el poder corrompe a la gente por la tele también. Ahí hay otra historia que a mí me han contado que no sé si será verdad o no, pero bueno, que al parecer es un tema distinto de que ella no quería seguir con el contrato y tal. No lo sé, porque yo eso no lo sé, pero yo a ella sí que la conozco a nivel personal, sí, es un poco lenta a la hora de dar mensajes, nosotros trabajamos más rápido, pero la forma inglesa es así, dan muchas evidencias, muchas evidencias. Me parece, en el trato que yo he tenido con ella, una persona súper llana, una persona súper normal, una persona muy honesta, muy trabajadora y como medium las veces que la he visto me parece una medium buena y una medium auténtica. No me parece para nada fraude ni mentira ni nada que se ha dicho de ella. No. Yo lo que he visto, la he visto trabajar dos veces, sí que es verdad, a ver, es un poco lento, pero es así el sistema británico, pero la veo muy veraz. Con este chico del que yo te hablo, que vamos, es Juan José Sánchez Oro, la gente puede escuchar el episodio, lo que hizo era exactamente lo que comentamos hace un rato de voy a ir tirando piedrecitas, porque ellos le estaban haciendo una entrevista y a un momento dado uno de ellos le preguntó ¿tú ves algo? ¿ves algo ahora? Y ella se lanzó al ruedo y le dijo pues sí veo esto y fue lanzando piedrecitas y ellos jugaron a te vamos a decir que sí a las pistas que no son reales, es decir, sabemos sabemos que vas a utilizar eso y entonces nosotros te lo vamos a complicar y decía veo a una persona parece que podría ser tu madre y entonces Juanjo le decía efectivamente y la madre de Juanjo estaba perfectamente en casa pero puede ser que ella haya visto a alguien que fue maternal hacia Juan José una abuela que la cuidó una tía la cuestión es que tú tienes que dar evidencia de cómo era esa persona para que Juan José o quien sea lo pueda identificar ¿no? Claro pero el tema es que ella se embalentonó y acabó describiendo a alguien que no solo no era la madre de Juanjo sino que Juanjo no conocía de nada una señora sin una pierna pero porque Juanjo está versado en este tipo de lectura y entonces jugaba con eso y la iba llevando él a ella en lugar de ella a él que ya te digo a lo mejor es en ese momento ella tuvo la intención de bueno mira pues huyo hacia adelante y no lo sé yo sé que se han dicho muchas cosas y tal yo no la conocía a ella en esa época la conocí justo después y yo lo que conozco de ella es una persona llanísima muy trabajadora porque tiene fibromialgia y ahí está al pie del cañón aunque a veces no se le permite la enfermedad muy honesta humilde y si la veo cuando la he visto trabajar me parece honesta buena medium pero el sistema inglés es así por eso te decía yo a mí me han enseñado a no preguntar yo te digo yo veo aquí esto lo otro lo otro lo otro quizá en algún momento te digo te cuadra no te cuadra pero yo te voy a dar mi mensaje el sistema inglés es comprendería si yo te dijera que aquí hay una mujer que vestía toda de negro no bueno a Angermain lo que va haciendo que también lo veíamos en la tele no era preguntarte decía veo a una mujer muy elegante que esa mujer tiene en la mano un collar dice que ese collar no te preguntaba te lo iba diciendo ¿qué pasa? lo que te decía antes nunca la he visto en la tele pero es lo que te decía antes es yo te doy una frase y aunque esa frase no sea interrogativa yo voy viendo cómo reaccionas porque reaccionamos y más cuando estás tocando material sensible claro entonces ella no te preguntaba ella iba diciendo veo a una señora ¿qué tal? pero vas buscando el feedback claro tú teniendo en cuenta yo en la tele nunca la he visto vi una vez un trozo que era de nada unos segundos de me parece que era este Contreras ¿no? el hijo de Carmina Ordóñez Carmina Ordóñez sí, sí, sí y ella dijo estoy muy orgulloso I am very proud of my three boys estoy muy orgulloso de mis tres hijos varones o sea está diciendo has tenido tres hijos y los tres son varones la evidencia ahí es muy fuerte el traducto el hombre que traducía el presentador dijo dice que está orgullosa de todos sus hijos no es lo mismo no es lo mismo decir estoy muy orgullosa de mis tres hijos varones a decir estoy muy orgullosa de todos mis hijos la evidencia que hay una frase y la evidencia que que tiene la otra cambia muchísimo y me dio tal vergüenza que lo quité y nunca más he visto ningún capítulo más ni nada no lo sé yo me enteré y lo descubrí después al final para mí sí me parece una persona honesta claro hay que tener en cuenta que un poco de guía en medio va a necesitar porque tú tienes aquí al linaje de tu padre al linaje de tu madre va a gente que hayas podido conocer ayer mismo ayer mismo me decía una mujer que había venido a una rueda de mensajes por su marido y recibió el mensaje del marido pero recibió el mensaje de un hombre que decía ella que yo lo describía como un enamorado de ella que murió en accidente de moto ella me decía que no que no que no y ayer vino a consulta y me dice hace un año y pico me dijiste esto y yo no lo entendí pero resulta que cuando ella estaba empezando como a conocer a su marido había un chico que la pretendía a ella que murió en un accidente de moto pero hace más de 40 años ella ni pensaba en él ni se acordaba de él ni lo tenía en mente para nada entonces a veces tenemos que tener un poco de guía también porque ahí hay mucha gente entonces yo igual veo una figura protectora pero yo no sé muy bien si es tu padre si es tu abuelo yo muchas veces sé quién es quién por dónde se coloca pero no te lo dice la persona si soy tu padre pues digo soy tu padre te digo Miquel soy el padre de esta persona a veces sí yo tengo que tener un día mejor un día peor el espíritu también tiene que saber comunicarse y a veces me dicen yo soy el padre o a veces me lo muestran o a veces se colocan de tal manera alrededor que yo lo sé pero imagínate que tú no has conocido a tu padre y te ha criado el marido de tu mujer o perdón el marido de tu madre puede que yo te diga es tu padre y tú me vas a decir que no pero si es tu padre o no o tu abuelo que hizo las veces de padre esas cosas a veces un poco de guía si necesitamos pero a mí me gusta no me gusta que me cuenten me gusta que me cuenten poco y ahora evidentemente tú no tienes ningún compromiso pero tú has visto algo desde que me has conocido a mí supongo que esto será muy típico sabía que ahora después nunca se lo he preguntado a nadie no 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 ni tampoco ni tampoco o sea quiero decir tú me dices que no y ya está o sea no simplemente tengo esa curiosidad sincera sí mira ahora te voy a decir que no que no he visto a nadie vale fíjate que antes cuando nos hemos conocido he visto un libro encima de tu cabeza y me ha venido que vas a tener ya lo hay no lo sé una oportunidad de escribir y publicar un libro que veía así encima de tu cabeza con una editorial muy famosa probablemente Planeta joder hasta hasta la ya lo siento por Penguin pero no lo sé pero probablemente pero cuando nos hemos dado la mano ahí en la calle que nos hemos conocido he visto así ¡blah! un libro y es como que lo estás dejando lo estás dejando lo estás dejando ¿no? y incluso te diría que va a ser como dos o tres dos diría yo primero uno y después otro ¿no? eso me ha venido nada más conocerte ahora me da miedo por lo que me has dicho de este Juan José no, no, no o sea yo de verdad no yo no te voy a llevar a ninguna parte es honestidad absoluta pero tampoco quiero quería ponerte en un prete puedes decir pues no es el momento o lo que sea no pasa nada yo espíritu fíjate que lo he estado pensando antes no sé con qué pregunta digo a ver me va a preguntar que si he visto algo y no estoy viendo nada pero pero no lo sé nunca jamás lo he hecho nunca a nadie le he preguntado oye pero ahora me parece casi como que me lo pedía decir tú has visto a alguien en este tiempo pero bueno siempre cuando te miro a ti pero es muy fácil decirlo ahora ahora parece como que que lo estamos haciendo aquí lo estamos creando aquí pues siento un hombre diríamos muy paternal ante ti que me llama mucho la atención la nariz que tiene ¿sabes? una nariz muy prominente muy significativa que yo diría que no es tu padre yo diría que es el padre de tu madre ¿sabes? un hombre además diríamos apuesto con presencia ¿sabes? y que terminó muy escuchimizado más delgadito no pequeño de cuerpo pero sí más delgadito y así y me llama mucho la atención como la nariz el mentón incluso como una mirada y luego hay otro hombre con los ojos muy verdes muy verdes muy verdes muy verdes aunque me llama mucho la atención muy como casi esmeralda ¿sabes? sí este hombre que a veces lo veo ahí por alrededor tuyo son de campo ellos ¿no? te diría yo veo bueno yo te lo voy a hacer como yo lo haría yo te diría que hay un hombre que se presenta con energía de padre que viene como el padre de tu madre tiene una conexión muy fuerte con el campo le voy a trabajar en el campo y veo no ovejas sino cabras a su alrededor y veo como la típica aldea con las gallinas y todo esto que corretean por allí y y y se presenta como el padre de tu madre y él me indica aparte que te está cuidando que te está protegiendo me duele muchísimo la espalda cuando conecto con él me duele aquí como la boca del estómago y siento al final es una parada cardíaca me siento como de la boca del estómago como si los órganos hubieran ido parándose colapsándose y al final como que se le cerró todo esto toda la traca y todo esto no es un proceso rápido es un proceso más bien lento y le había un hombre muy sabio pues sabía interpretar como las cabañuelas las como se llama las estrellas las no sé qué y la sabiduría esa de la tierra y él dice primero que no vas a vivir siempre en Madrid vas a vivir en el campo vas a terminar viviendo en el campo segundo que él está trabajando en un proyecto para digamos mejorar tu vida personal vamos a decirlo así que él está trabajando ayudándote en eso y luego diríamos que de alguna manera todos esos conocimientos esa sabiduría que tiene te lo pasa a ti que tú también tienes esos dones que tú también tienes esas características en enero que esto cumple no hay una celebración familiar o algo así ¿no? porque él me marca como enero que va a ser un mes muy significativo a nivel familiar muy importante también me gustaría que fueras tres años para atrás 2020 no 2019 ¿no? hay que pasó en tu vida porque parece ser que finales del 18 principios del 19 plaf ha sido como un comienzo nuevo para ti como un ciclo nuevo y ahora estás a punto de entrar como en otro ciclo nuevo como en otra etapa nueva de tu vida ¿no? y me viene muy fuerte eso mayo primavera del 2023 y el libro sí, sí, sí incluso veo un guión sí no sé un guión de serie o de algo así ¿no? ¿nunca te has planteado escribir un guión? es la primera vez que me no, no, no no ocurrí él o algo así sí, sí, sí todavía el libro sí el libro ya ya hay uno ¿ah, sí? sí pues va a haber dos ¿y es con Planeta o no? no pues va a ser con uno gordo pues te lo diré te lo diré pues veo uno y después otro y si yo veo uno así en tu cabeza es que es un proyecto que aún no existe si no lo vería en tu mano lo vería en tu entorno vale, vale, vale pues te mantendré informado hay una mujer que murió de cáncer en fin podemos meter mucho más ¿no? vale, no pero tú eres muy intuitivo tú tienes muchos dones intuitivos bueno, yo trabajo con la intuición eso sí entiendo que esto lo hago con las herramientas son un poco la intuición yo cuando te miro a ti ahí siento como si fueran ya como ángeles no es ángeles como nosotros entendemos ¿no? pero veo unos seres de luz protectores que a veces sentirás tú aquí como que te tocan sabes que te acarician como si te estuvieran haciendo así llama a los bichillos si quieres pero ángeles que te protegen nunca vas a tener un accidente grave de moto ni de coche ni nada de eso sí, pero si hay alguien que murió en moto ¿no? un accidente de moto un atropello algo así no sí, sí no digo de tu familia claro, que yo que yo caiga no bueno ¿sabes? es es quiero decir no lo sé a lo mejor alguien que a mí me conoce me escucha y dice si tal persona es verdad que pero pero no ya casi se me olvidaba que estaba aquí este micrófono bueno eso es bueno eso es bueno hacer que se nos olvide que estamos grabando pero vamos te agradezco que hayas aceptado el envite y hayas sí, sí, sí y hayas me hayas hecho esta me daba miedo digo después de lo que has dicho de este José luego lo he pensado o sea no estaba pensado decirte lo otro y digo joder va a parecer que te lo pregunto porque yo pero no, no o sea, yo no te he tendido ninguna trampa ni nada simplemente tenía la curiosidad esa de si en mi caso habías visto algo y y nada más o sea, y también bueno pues ha sido una oportunidad de verte de verte trabajar de ver como trabajas y como una puntita ahí de sí, sí bueno tu libro diario de un medium ¿cuándo cuando salió? en junio salió de este año sí, sí 2022 hace dos meses y es con Penguin o sea, que también es con una es con Penguin sí, sí Vergara ¿no? en una de las casas de Penguin yo estoy muy contento con Penguin no tengo nada en contra del planeta pero estoy muy muy agradecido porque le dan mucha divulgación colocan el libro en todos los sitios que hay posibles ¿no? me fijo mucho y vas a la tienda del aeropuerto y a veces también está ahí y eso es lo importante porque lo que quiero es que le llegue a la gente el mensaje esto es un diario real o sea, que nadie se piense que esto es una novela no, no en esos dos años y medio que estuve yo bueno, como el primer año y medio año y ocho meses yo escribía un diario desde que Marilyn te ficha ¿no? no, desde que llego a Canadá ¿qué me ocurrió a mí? que mis compañeros de piso eran hebreos no lo parece pero soy un poco tímido hablaban todo en eran israelíes hablaban todo en hebreo y pues pues no conectábamos entonces tenía mucho tiempo libre y tampoco tenía dinero para andar gastándomelo y yendo por ahí y dije pues voy a escribir un diario donde vaya a redactar todo lo que me está sucediendo en este lugar cada clase cada mensaje que doy cada mensaje que recibí cada evento que hemos ido que si a veces íbamos a una sinagoga otras veces a una mezquita otras veces al templo budista al de yoga al unity church que es no denominacional ¿no? todo eso los líos que me pasan con mis compañeros que hay una que ya lo veréis si lo habéis leído que secuestra a un supermercado eh de verdad eso ocurrió de verdad pues todo eso yo lo iba escribiendo lo iba escribiendo y al final de semana sacaba yo fotocopias y mandaba por correo a mi familia ¿no? y mi familia lo guardó todo numeró los sobres los guardó mi madre no mi madre se enteró más tarde pero yo iba mandando entonces los numeraron los guardaron les pusieron las fechas y menos mal porque yo ese diario en la mudanza cuando me volví después de dos años y medio lo perdí ¿y tú sabías que ellos lo estaban guardando? te dieron la sorpresa después sí, sí, sí lo sabía entonces un día pues dije escribiendo el primer libro que salió el primer libro iba a escribir sobre guías espirituales hice un flashback a un evento que me ocurrió con 11 años de edad para usarlo como apoyo y empecé a escribir 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 y salió un nuevo mensaje que así se llama el primero no salió el de guías y ahí mencioné el diario entonces pensé bueno pues el de guías tendrá que ser el tercero y el segundo ya que tengo todo ese material voy a hacer el diario porque en el primero lo nombraba porque nombro un poquito por encima Montreal y aquí están todas mis primeras veces no hemos puesto todo todo porque no me cabría en un libro tenía que hacer dos o tres pero todas las primeras veces de todos mis eventos espirituales y las cosas que me ocurrían ahí alrededor están ahí y además con su fecha con la hora real, real, real y a veces lo estaba escribiendo yo y decía Dios mío ¿cómo voy a poner esto? digo no, es real no tengo que hacerle filtro tengo que ponerlo sí y luego me pasó que tardé mucho más en escribir este que el primero yo pensaba que este al tener el material ya iba a ser mucho más fácil solo tengo que transcribirlo pero lo que me pasaba es que cuando me ponía a escribirlo me acordaba ay mira que aquí aparece no sé quién no me acordaba ya de este tío que suele venir a clase le voy a llamar lo voy a buscar por Instagram lo voy a buscar por Facebook tal oye ¿te acuerdas? muchos de ellos aparecen con nombre cambiado pero a otros les he tenido que pedir el permiso para entonces de repente pues me demoraba se retrasaba me despistaba y había muchas cosas que no me acordaba mensajes que yo recibí mensajes que yo di que no me acordaba pero que estaban ahí por escrito entonces ha sido una maravilla tener esas fotocopias que mi familia guardó porque ahora eso se ha convertido en un libro pues te deseo toda la suerte del mundo con Diario de un Medium yo te mantendré informado si es que en mi caso también doy un nuevo salto editorial hombre que sí te lo diré claro que sí pero ya tienes algo preparado o no no nada y de hecho ganas pocas ahora mismo de embarcarme en una aventura pues si lo dicen los espíritus va a ocurrir pues yo te lo diré te diré mira Miquel además esperaré a decírtelo a que esté publicado te diré mira Miquel aquí lo ves genial muchas gracias amigo nada gracias a ti amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias a todos un no 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 Gracias por ver el video.